Naruto System In One Piece Capítulo 561 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Por cierto, ¿se han comido todas nuestras ballenas Fuguki? Preguntó Leijin. Sé que preguntarías así. Todavía tengo 10 de ellos, y tengo que entregar la delegación de vos. Natalia tiene más cuidado, si se trata de Leijin, no importa que misión no sea misión, será aniquilada de una vez. Leijin pone los 10 sellos restantes en el pergamino. Justo cuando los dos se enfrentaron y estaban a punto de acercarse, escucharon un fuerte ruido junto a la ventana y el vidrio se rompió por todo el piso. Natalia se sorprendió de inmediato. Leijin sintió una onda desconocida de ondas electromagnéticas. Un hombre pájaro con un pico cubierto de cabello rosa apareció frente a ellos. Puedes sentir la fuerte aura asesina en su cuerpo antes de que lo haga. La esquina no es buena. Nitro. Natalia se escondió detrás de Leijin, sosteniendo sus brazos con ambas manos. Nitro, que lleva el nombre de haber sido descubierto por el dios de la comida acacia hace unos 600 años, los individuos son extremadamente raros pero la esperanza de vida es muy larga, sin importar cuán poderosos monstruos se enfrenten, tomarán la iniciativa para lanzar ataques. Su cuerpo dentro del cuerpo tiene una gran cantidad de nitroglicerina, que explotará si se estimula un poco más, y se llama explosivo viviente. Natalia, ¿por qué aparece nitro aquí? Leijin, esto no es nitro. No tiene aura biológica. No digamos que Leijin tiene un poderoso Kenbunsoquaki que se puede sentir. Quien haya visto el trabajo original sabe que se trata de un arma asesina a control remoto fabricada por el robot gourmet GT. H-M-P-H-H-M-P-H, tu chico no es realmente simple, no solo tiene este poderoso poder, sino que también tiene un asombroso poder sensorial, lo cual es realmente raro. El robot GT emite un sonido buen el sonido mecánico y electrónico de Wenki. Natalia está segura de que no es nitro, porque el nitro real no puede hablar palabras humanas. Che, no necesitas ponerte un sombrero de copa por mí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No viniste a tomar el té y charlar con nosotros? Leijin lo pedaleó. H-M-P-H, ya que eres tan sencillo, seré directo al grano. El director de la sexta sucursal de nuestro club de alimentos, Zedorou, está interesado en tu combinación y te invito sinceramente a que te unas a nosotros. A cambio, entregue las ballenas Fuguki restantes a la cabeza de la rama. Dijo el robot GT sin ninguna emoción. Los ojos de Natalia se agrandaron. Hermoso, Club Gourmet. Gourmet Club, la mayor influencia enemiga de Higo, es también la mayor influencia oscura del mundo. Su líder es el tercer discípulo del dios de la comida Acacia, su fuerza es tan poderosa que es inconmensurable. Gourmet Club es una organización que hace que mucha gente hable de ello. Y por las palabras de los robots GT, se puede saber que los dos fueron atacados por ellos cuando estaban luchando contra el demonio Orochi. La bonita cara de Natalia cambió de color, agarrando con fuerza el brazo de Leijin. Jeje, para unirte a ti, tenemos que darte todas nuestras ballenas Fuguki, ¿verdad? Es realmente conmovedor hacer que la gente llore lágrimas amargas. Leijin sonrió débilmente. GT Robot, sí, creo que también sabes que nuestro jefe es quien, únete a nosotros, puedes comer más ingredientes de alto nivel y obtener un poder más poderoso. P Leijin, oh, si tu comida es tan buena, ¿por qué quieres codiciar nuestras ballenas Fuguki? Robot GT, ¿tienes que mostrar respeto por tu sinceridad? Leijin, entonces, ¿y si me niego? Robot, ¿rechazar? Entonces equivale a ofender a la organización más grande y fuerte del mundo. Después de escuchar esto, Leijin sonrió. Escúchame, Birdman. Joven maestro. Primero, no me gusta que me vigilen, y segundo, no me gusta que me amenacen. Para ver si tienes el peso en la cabeza de la cosa en mi mano, si eres realmente sincero, deja que los tres jefes vengan a mí con Dios, de lo contrario, ten cuidado de que me llevo tu caseta de perro. Los comentarios de Leijin no se pueden describir con arrogancia. Dios, el plato principal del menú completo del Dios Gourmet Acacia, es conocido como el rey de los ingredientes, y el rango de captura legendario es 10.000. Los ingredientes de ensueño supremo de los cuatro reyes celestiales del Club Gourmet y Gourmet. Incluso Natalia sintió que el tono de Leijin era demasiado arrogante. El robot quedó aturdido durante tres segundos, control remoto. Mocoso, no seas demasiado arrogante si tienes un poco de fuerza. Nuestro jefe puede golpearte con cenizas esparcidas y humo disperso con un solo dedo. Leijin. Che, déjalo intentar, ¿de qué sirve hablar en grande aquí? Parece que te niegas a brindar y te obligan a beber un bocado. Leijin, su brindis por el joven maestro no es raro. Puede guardar el buen vino para que lo beba. Pelar y disparar. De repente, los pelos rosados del cuerpo del robot GT se erizan y comienzan a emitir ondas de luz. Se dice que si este movimiento golpea a una persona, arrancará un gran trozo de carne. Al ver venir la luz, Leijin abrazó a Natalia con una tenue luz blanca en la mano. Con un ligero toque con su mano, las impactantes ondas de luz se homogeneizaron en niebla. ¿Qué? ¿Sólo esta fuerza, te atreves a venir a provocarme? Leijin murmuró en su boca, la figura ha desaparecido del original al mismo tiempo, una bola de energía azul en su mano voló frente al robot, Rasengan. El robot no tuvo tiempo de reaccionar. Fue golpeado por la bola de energía frontalmente, provocando un rugido ensordecedor. El hotel fue destruido, arrasado hasta los cimientos. La velocidad de Leijin es asombrosa. Justo después de soldar a Rasengan, se dio la vuelta, abrazó a Natalia y salió de la zona de peligro. De lo contrario, las secuelas de la explosión de energía y la casa derrumbada definitivamente la harían herida. Natalia ni siquiera sabía lo que sucedió, por lo que Leijin la llevó al dominio del sector de seguridad. El hotel se ha convertido en una ruina y, una vez que se ha despejado el polvo, vuelve a aparecer la silueta del robot GT. Un trozo de piel rosa en su pecho fue arrancado y había un rizo de humo verde en su cuerpo. Parecía que el daño no era grave. Leijin recordó que el robot GT original está hecho de una aleación de titanio de alta densidad, que es varias veces más dura que el acero. Incluso en el trabajo original, el cacao liberó la acidez más fuerte. Cuando llega el líquido corrosivo, solo destruye el circuito interno y la piel no se daña en absoluto. Leijin tampoco es nada extraño, acaba de lanzar un Rasengan en la forma más común en este momento, solo para probar la fuerza del oponente. Sin embargo, dejando a un lado el poder destructivo, lo que el oponente no esperaba era que el mocoso fuera tan rápido. Rayos asesinos. De repente, el pico del robot se abrió, revelando un hocico oscuro, y una ola de luz aterradora llena de intenciones asesinas salió del cañón. Vamos a mostrarte algo interesante, Birdman. En el momento anterior, la forma de los ojos de Leijin había cambiado, Eternal Manjequio sharingan en el ojo derecho y Rinnegan en el ojo izquierdo. De repente, Leijin extiende sus cinco dedos, con la palma hacia adelante. Shen Luotianzen. Con él como centro, una gran onda de choque surge hacia adelante. Naruto System In One Piece Capítulo 562 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Shinra Tensei, una técnica única de Rinnegan Kekai Genkai. Genera un campo de fuerza repulsivo centrado en sí mismo y rebota todo. Cuanto mayor sea la repulsión y más amplio sea el rango, más chakra se consumirá. El tiempo de enfriamiento general es de cinco segundos, y debido a que Leijin solo tiene un Rinnegan, el tiempo de enfriamiento es de diez segundos, el rango de ataque y el formidable poder también son la mitad, y no afecta a Natalye por detrás. La figura completa del robot GT que rebotó colapsó directamente. Un enorme pozo aterrador explotó en todo el terreno por delante. Las secuelas de la energía hicieron que Natalye no pudiera abrir los ojos por un tiempo. Cuando las secuelas se disipan, todo se convierte en ruinas. Después de que Natalye se sorprendió, Leijin regresó al mercado del centro de alimentos con ella. Proveedor de alimentos nuogía. No jefe, trajimos las cosas que quieres. Leijin dijo, abre el pergamino y saca el objeto confiado. Diez ballenas Fuguki con luz dorada parpadeando frente a todos. ¿Dónde han visto esos empleados este tipo de batalla? Todos tienen ojos más grandes que las de las vacas. Esto definitivamente no es lo que una persona promedio puede hacer. Incluso en el trabajo original, los cuatro reyes celestiales Alu, Coco y Little Pine, tres personas pasaron por dificultades antes de atrapar diez, y la cocina tuvo éxito en una. Nuobos, básicamente pueden concluir que un hombre y una mujer frente a él es un cazarrecompensas fuerte, y el otro es un cocinero que tiene habilidades con el cuchillo. Nuobos estaba a punto de golpear las tarjetas de Leijin y Natalia con tres mil millones de yuanes de dinero electrónico gourmet. La clave aún no está aquí. A continuación, Leijin sacó del pergamino al demonio decapitado Orochi. Fue otro estupefacto. Según el precio de mercado, cada 100 gramos de carne del demonio Orochi son 150 mil yuanes, luego mil gramos son 1,5 millones y una tonelada son 1,5 mil millones. Leijin sacó dos Orochi, uno de unas 15 toneladas, que son 30 toneladas. Nuobos le dio otros 45 mil millones y lo adquirió. Hay más de 48 mil millones en Kari. No sé si el dinero aquí es realmente inútil o si estamos ganando demasiado rápido. En este momento, el jefe tranquilo finalmente no pudo quedarse quieto. Le imploro al señor Leijin y Natalia Young Lady que sean los cazadores de alimentos especiales y cocineros de nuestra compañía. Estamos dispuestos a pagar 2 mil millones de yuanes mensuales en remuneración. En otras palabras, dos personas pueden ganar 2 mil millones de yuanes cada mes sin necesidad de contratar. Leijin murmuró, pero Natalia tiró de su manga. Leijin entendió lo que quería decir y asintió con la cabeza y dijo que estaba de acuerdo. Nuobos también está muy contento. Ya que los dos estuvieron de acuerdo, eso sería genial. La comisión en este momento es extraordinaria, creo que los dos deben estar muy interesados, P.O. Hace 3 días, en la oficina federal de OIC. Un hombre de aspecto algo miserable ayudó a sus lentes, su expresión era un poco solemne. Es el jefe de la oficina de asuntos de Higo y su nombre es Uma Númera. Tomó un sorbo de su té y dijo a sus colegas. El club de la comida, finalmente comenzó a actuar, ¿qué hay de las víctimas? El director de la oficina de estadísticas de la OIC. En la actualidad, el tercer, cuarto y octavo hábitat han sufrido daños en diversos grados. El octavo hábitat es el más grave, con no más de 0,5 toneladas de fruta arcoiris y bajara casi completamente destruido. El director de Higo, Redwine, sostiene un manuscrito. A juzgar por el video de vigilancia, el enemigo es un nuevo tipo de robot GT y su operador aún está bajo investigación. El director de propaganda de la OIC, Naroid, no importa que, el manipulador detrás de escena debe ser un tipo fuerte, y la policía de alimentos también ha sido enviada. Wineglas, director legal de Higo. Es una pena que el arresto fracasara, en la entrada de la playa de la cueva, encontramos al capitán móvil gourmet y el cadáver de todos los miembros del equipo, vino tinto. En lo más profundo de la cueva, también encontramos a Coco. Cuando lo encontramos, ha caído en un coma profundo y ha sido rescatado. Naroy. Las últimas noticias de Food Daily, una combinación de cazadores de alimentos, mató a dos demonios Orochi y cazó una gran cantidad de ballenas Fuguki, todavía tenemos imágenes de video. Copa de vino. Oh. Orochi, el demonio que ni siquiera tenía a Coco, fue asesinado por el cazar recompensas desconocido. Lloyd. Sí, también derrotaron al robot GT que apareció en la playa de la cueva. Human Húmeda se puso de pie directamente. Tú, todos estos son realmente lo que dijiste. ¿Lo es? Sí, hay material de video aquí. No esperaba que además de los cuatro reyes celestiales, también hubiera cazadores de comida tan poderosos. P. Investigue la identidad de estas dos personas ahora, regreso al presente. ¿Dijiste que esta vez viniste a confiarnos en nombre de Igo? Natalia no pudo evitar sorprenderse después de escuchar lo que dijo Voss. Resultó que fue por la reportera Ana del Food Daily. Aunque Leijin no le permitió disparar con una cámara, sus lentes tenían una cámara estenopeica que mató a Leijin y mató al demonio Orochi Junter. El proceso de captura de las ballenas Fuguki se filmó y se envió a Igo e Igo. Igo probablemente comprende las identidades de los dos, sabiendo que son solo un par de ellos y que su fuerza es extraordinaria, por lo que tienen el significado de ganar. El proveedor de Novo Voss está originalmente afiliado a Igo. Igo no se presenta directamente. Primero, deje que Novo Voss pruebe su tono. Ningún jefe no esperaba que estuvieran de acuerdo de forma tan sencilla. De verdad, sabía que esa mujer no era buena. Natalia estaba muy enojada. Olvídalo. Leijin hizo todo lo posible por olvidar lo desagradable y continuó diciéndole a Voss. No sé qué tipo de comisión nos dimos esta vez. No. Jefe. Como dije hace un momento, el tercer, cuarto y octavo hábitat han sido dañados en diversos grados. Ahora los cuatro reyes celestiales no pueden ser convocados debido a sus propias razones. A través de una investigación, descubrimos que el Club Wormed se dirige al primer hábitat, así que tu misión es, proteger el primer hábitat y evitar que la comida lo invada. Los hermosos ojos de Natalia brillaron. Hermosa, buena comida. Leijin. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de esta fiesta de comida? Quieren capturar la carne de la gema del mamut Ligaru dentro del cuerpo, así que tu misión más importante es detenerlos. Es mejor recuperar la carne de la gema. El mamut de Ligaru capturó el rango 48, que se dice que supera los mil metros de longitud y altura. Natalia vaciló un poco, miró a Leijin. Bien, esto, esto, Leijin sonrió. Suena realmente interesante, bien, acepté este encargo. No vos. Ja ja, muy bien, te arreglaré un helicóptero hasta el primer hábitat para ti. Igo tiene un total de ocho patios en el mundo. Cada patio tiene un clima ambiental diferente. Aunque todas se llaman áreas peligrosas, cuando se trata de la inmensidad del patio y el grado de bestias, el primer hábitat es el S, rango más alto. Conocido como el jardín del infierno con un rango de captura promedio de 27. Según la noticia, el mamut adulto de Ligaru se encuentra en la meseta de Ligaru, donde viven las siniestras bestias. Naruto System in One Piece capítulo 563. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En el helicóptero que se dirigía al primer hábitat, Natalya se acurrucó en los brazos de Leijin. Ahora, no importa qué intimidad tenga Natalya con Leijin, Leijin no se negará. Aunque los dos no habían establecido una relación verbalmente, ambos lo sabían bien. Natalya, ¿realmente vamos a luchar contra el club gourmet esta vez? Leijin, ¿eso lo que es posible? Si somos lo suficientemente rápidos, apresúrate a encontrar al mamut Ligaru antes que ellos, para que puedas evitar pelear con ellos. Aunque Leijin no se toma la comida en serio en su corazón, Natalya es diferente. Sanu, el presidente del food club, es el hombre más fuerte de este mundo, dios de la comida, el discípulo más fuerte de Acacia. En realidad, solo unas pocas personas pueden ver este mundo Leijin, Acacia, Ichiro, Hiro, Sanu y la celda finalmente activada. Pero Acacia está muerta y Sanu se ha convertido en el más fuerte del mundo gourmet. Poco tiempo después, el helicóptero llegó a la isla legal del primer hábitat. Conductor, buena suerte a los dos. Leijin, gracias. Mirando a su alrededor, el suelo es oscuro y brillante, reflejando el cielo está un poco oscuro. Los hermosos ojos de Natalya miraron a su jefe. Ah. No es esta la pradera de pasto negro. Leijin abraza sus brazos. ¿Pradera de pasto negro? Natalya estaba tan emocionada como una niña. ¿Nunca has oído hablar de ella? Estas hierbas negras son los mejores ingredientes para ensaladas. Leijin, te lo dije de todos modos, él también es un cocinero entre los 50 mejores del mundo. ¿Puedes calmarte? Los hermosos ojos de Natalya le dieron una mirada pálida. ¿Qué pasa? Esta señorita es así, ¿no lo acepta? P. Los dos charlaron y se rieron, Natalya bajó su cuerpo para tirar de la hierba, se la puso directamente en la boca y masticó, y masticó con gran interés y placer. Leijin, todavía puedes comer estas cosas así. Natalya le entregó un puñado de hierba negra. Toma, puedes saborearlo. P. Leijin lo tomó y se lo comió. Realmente tenía una fragancia única. Realmente es un mundo mágico, incluso la hierba es tan deliciosa. Por cierto, no puedes ser condescendiente y jugar, tienes que hacer negocios. Leijin instó a Natalya, que estaba en cuclillas y comiendo hierba, a ir a ligar umamot. Natalya extendió la mano con delicadeza y Leijin la levantó. En este momento, el suelo vibró violentamente. Hay cinco hombres de piedra gigantes con una altura de 30 y 40 metros, miran como un tigre mirando a su presa, ven aquí. Eso, eso es, el tambor de roca, la gigantesca bestia de caparazón de Kinoye, captura el rango LV-27. Mientras Yangu caminaba de esta manera, hubo un extraño sonido de Gu Ge 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 en su boca. Esta es una criatura muy feroz y codiciosa. Siempre que ve a cualquier criatura que no sea de su propia raza, tomará la iniciativa de atacar y usarla como alimento. Natalya ya había tenido miedo de esconderse detrás de Leijin, mirando tímidamente el tambor de rock que subió. Leijin miró a Natalya con una sonrisa. Dijiste, ¿puedo romperlo con un golpe? Natalya está ansiosa. No, no seas estúpido, eso es un tambor de rock. Tu cuerpo es un poco más duro que las rocas ordinarias. Incluso si eres genial, ¿cómo puedes aplastarlo con el puño? Date prisa y usa tus habilidades. Leijin, es demasiado complicado usar la habilidad, no es igual a mí, ¿qué tal apostar contigo? Natalya, es todo este tiempo, todavía, Leijin, ¿te atreves? Natalya, tú lo dices. Leijin, si puedo hacerlo, tú puedes, tengo que darle un beso. Natalya gritó, no importa, lo que sea, está aquí. Leijin volvió la cabeza, era enorme. El monstruo está muy cerca de ellos dos. Armado Tekka y Fist. Leijin doble bajo los pies se unió a Chakra, e inmediatamente se fue, golpeó su pecho. Con un sonido de cacha, el puño de Leijin fue como un trueno en los nueve días. El cuerpo del tambor de roca se derrumbó en un instante y los escombros volaron alrededor. Leijin temía que Natalya se lastimara con la grava, se dio la vuelta y la abrazó. El niño varón abrazó y besó a la niña antes de que pudiera reaccionar. Pero todavía quedan cuatro hombres de piedra. El niño sostuvo a la niña y voló varios cientos de metros lejos del tambor de roca. A continuación, ¿qué método debo utilizar para derrotarlos? En este momento, el corazón de Natalya está aturdido. Tú o él pueden usar el puño para aplastarlo con un solo golpe, entonces, ¿qué método usas? Natalya ojos hermosos Giao. Espera, mocoso me besaste ahora. Leijin, espera un momento. Olvídalo, deshagámonos de todo. Leijin pensó para sí mismo y comenzó a sellar a mano. La deslumbrante serpiente relámpago en ambas manos seguía saltando. Estilo rayo falsa oscuridad. En las manos de Leijin, hubo un fuerte rúgido, y cientos de cañones de truenos se formaron en ambas manos galopando hacia adelante. Los cuatro tambores de roca caídos por un rayo, uno tras otro, se derrumbaron. Terminé. Es el poder del trueno de nuevo esta vez. Los hermosos ojos de Natalya parpadearon, ¿eres un humano o un divino inmortal? Leijin, jeje, ¿qué hay de ti? Está bien. Natalya de repente pensó en algo. Espera, mocoso me besaste ahora. La chica se veía un poco enojada, Leijin tocó su cabeza con torpeza. Esto, esto, mocoso, eres tan atrevido. Incluso una hermana mayor se atreve, los hermosos ojos de Natalya gritaron, acercándose a Leijin paso a paso. Leijin estaba tan asustado que retrocedió una y otra vez, escúchame, ¿no dijiste? Bueno, cuando Leijin no había terminado de hablar, Natalya lo abrazó y apretó la boca. Los dos son íntimos. Oh oh oh. Justo cuando los dos se estaban olvidando de sí mismos, hubo otro rugido discordante en la distancia. Los dos se separaron, Natalya se sonrojó. Leijin comenzó que embunsó Quaki, en el noreste. Luego tomó la mano de Natalya y corrió, un lugar a menos de cinco kilómetros de la isla legal, un robot pico está matando a las criaturas aquí sin sentido. Uno tras otro el láser asesino disparado desde el pico, cosechando vida. Es el robot GT fabricado por la sexta sucursal del food club, que acaba de matar al mamut de Ligaru. Justo cuando regresó para tomar el crédito, el manipulador descubrió que este tipo era solo una larva del mamut Ligaru. Por su tamaño, solo la mitad de su tamaño adulto, la figura de las larvas también es enorme como una montaña. Entonces, para desahogar su ira, el robot GT mató a las criaturas aquí sin sentido. Oye, la comida vendrá, puedes darme un poco más. En este momento, Leijin trajo a Natalya. La cabeza de Virg se volvió lentamente hacia él. Resultó ser un mocoso apestoso que noqueó a uno de nuestros robots en ese momento, ¿eh, tú también te has convertido en el lacayo de higo? No seré como ustedes, perros de verdad. Lo que hagan no tiene nada que ver conmigo. Vine a golpearlos porque, alguien pagó un buen precio por su cabeza. Leijin 1, dijo el robot pico con una cara juguetona. ¿Qué dijiste? Desde la voz del robot GT, se puede escuchar la ira del manipulador, Naruto System In One Piece capítulo 564. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Hombres pájaro, me siento mal cuando lo veo. Resuelvan rápidamente la batalla, el joven maestro no tiene esa paciencia. Leijin parecía impaciente y no lo tomó en absoluto. El robot frente a ti habla en serio. Robot GT, mocoso maloriente, no hables con demasiada arrogancia. No creas que matar a un robot GT es tan fuerte como eso. Soy un modelo más fuerte que eso. Leijin estaba lleno de desdén. No importa cuán fuertes sean las hormigas, todas son hormigas. Tengo 10,000 formas de derrotarte. ¿Por qué no regresas y entregas directamente el lío de tus presidentes, chefs y cocina? Líderes para que luchen conmigo. Tal vez puedas luchar por más tiempo. HMPH. También hay un límite para la arrogancia. Después de que mueras, vete al infierno y arrepiéntete. Che, lamento tienes razón. En este momento, Leijin estaba cubierto por una capa de luz roja, y cuatro colas apenas discernibles revoloteaban detrás de los muslos. Natalia, obviamente, puede sentir la temperatura subir por todas partes. Esto, ¿qué es esta vez? HMPH, no te disfraces de Dios, jugando al diablo, acepta la muerte. El robot GT rugió, el pico se abrió de repente y varias ondas de luz envolvieron el círculo de batalla. Caos asesino. Varias ondas de luz extrañas atravesaron el aire y se acercaron. Por el momento, una esfera roja cercana al negro apareció en la mano derecha de Leijin. Casi al mismo tiempo que el robot emite ondas de luz, también salió la esfera rojo oscuro en la mano de Leijin. P. Bola de bestia de cuatro colas. La onda de luz chocó con la bola roja, y hubo un fuerte ruido en el círculo de batalla, y la energía envolvió la onda posterior y se dispersó por todos lados. La fuerza del robot GT no es tan buena como la de T. Let's Best Ball. Después de ser sacudido hacia atrás docenas de pasos, el pelaje de su cuerpo fue arrancado y apareció una nube de humo de arma. Sí, odioso, sin vergüenza. Ja, ¿no dijiste que debería irme al infierno para arrepentirme? La fuerza no es así. No presumas de Aikou. Dijo Leijin, una bola de energía roja apareció en su mano. Odioso, ¿está aquí de nuevo? El robot GT parecía haber sido golpeado por la bola de la bestia con cola hace un momento, y la figura involuntariamente dio unos pasos hacia atrás. No se preocupe, este movimiento es diferente al de hace un momento. Es un trato preferencial para que le permita ver algo nuevo. Dijo, el que tiene en la mano la bola de energía roja gira cada vez más rápido, y se vuelve más y más brillante, y las cuatro colas parpadeantes detrás de él se han vuelto más obvias. Rasensurik en estilo lava. Rasensurik en estilo lava. P. Lanzándolo como una bomba, Leijin levantó a Natalia y voló de regreso a una velocidad que no pudo reaccionar. El robot GT aún no se ha dado cuenta de lo que está pasando, todo alrededor de la alta temperatura barriga la majestuosa ola de calor asalta los sentidos. Sin embargo, la temperatura de todos los alrededores instantáneamente pareció una altura sin dinero, y el cuerpo del robot GT se disolvió rápidamente. Estilo lava, su temperatura es como el magma de Akainu, incluso si es un metal especial, se derrite. Este es el uso de cuatro colas de Leijin, combinado con Rasensuriken. Desde que Natalia siguió a Leijin, no tiene idea de lo extraño que es. Está bien, resolvamos otro hombre pájaro. Leijin le hizo un gesto a Natalia con un sello de mano completo, y los dos continuaron. A unos 500 kilómetros al norte de la pradera de Pasto Negro, es el bosque con mayor número de bestias en la isla legal. Se llama el Bosque Blanco. Natalia tomó el mapa para mostrar el camino, y Leijin, de mi Dios, llegó aquí pronto. Tan pronto como llegué aquí, me encontré con un tipo grande que tenía más de 5 metros de largo. Tiene la forma de un rinoceronte, con tres filas de púas en la espalda y un cuerno afilado de más de dos pies de largo en la cabeza. El rinoceronte cornudo, una bestia mamífero, capturó el nivel 19. Mirar a este tipo es bastante elegante, Leijin no lo mató, pero usó a Oshokuaki para sacudirlo y perder el conocimiento. Le dijo a Natalia, espera un momento, la idea de Leijin se mueve y el alma flota hacia la montaña Shenkfo. El rinoceronte cornudo desmayado fue sellado en el pergamino y luego liberado aquí. El rinoceronte cornudo todavía se encuentra en un estado letárgico. Cuando el pequeño gato tigre vio venir a Leijin, se arrojó a los brazos de Leijin, sacando su pequeña lengua y lamiéndolo constantemente. Padre, ¿pasa algo aquí? Leijin, padre, quiero que esta sea mi bestia invocada, ¿puedo? Padre, ¿tienes tantas bestias invocadas, todavía las quieres? El padre tiene razón, la bestia invocada de Leijin puede convocar a seis bestias de cola, sellar dentro del cuerpo, también están Jack y Orochi, en un espacio diferente, tijercat y la capacidad de capturar y evolucionar desahí con el estilo de madera de arte sabio grabado de promesa. Leijin sonrió, solo lo intento. Padre, no puedes hacer nada al respecto. Si no es una bestia invocada muy poderosa, como la bestia con cola, va aquí para el rango Orochi, solo necesita sacar la sangre de ambas partes y usar o destile para hacer un simple sacrificio de sangre. Leijin hizo lo que dijo folle y el rinoceronte cornudo se convirtió en Leijin. Bestia convocada de Jin. Leijin tocó la cabeza del pequeño gato tigre cuando se fue. Esta vez tienes un compañero más. El pequeño gato tigre es lindo y maulla. La conciencia de Leijin vuelve al mundo gourmet nuevamente. Natalia entró en pánico, estaban rodeados por un lío de bestias. Un caballo que parece un oso con rayas blancas y negras. Oso caballos, mamíferos, captura el rango LV-14. El cuerpo parece un dinosaurio y la cabeza parece un pájaro parecido a un avestruz. Moa, pájaros y bestias, captura el nivel 16 de rango. Hay otros que no pueden ser nombrados. Al ver venir a los humanos, sus rostros están llenos de ira y hostilidad. Leijin lo miró fijamente. Una ola invisible de aire ondeando en todas direcciones. Las bestias se desmayaron una tras otra. Aquellos que no se desmayaron también se sintieron un poco mareados, y luego Leijin los mató fácilmente. Las bestias del bosque blanco dan mucho miedo. Cuando los dos no caminaron lo suficiente, se encontraron con otro tipo extraño. Un cuerpo mide más de 6 metros de largo y tiene dos cabezas de dragón. Cada cabeza tiene dos cuernos, extremidades y una cola larga. El leal perro dragón, una bestia mamífero, capturó el rango LV-28. El perro dragón leal tiene una característica muy significativa, es decir, si alguien lo derrota, considerará quién es el maestro y él será el maestro. Hasta que no haya un experto más fuerte, aceptará incondicionalmente la orden del director. Leijin, chico interesante. Natalia, ahora su maestro es probablemente un robot GT. ¿La orden debería ser detenernos? Leijin aprieta el puño. Seguir a ese tipo de hombre pájaro no tiene futuro, creo que deberías cambiarte a maestro. Hubo un desacuerdo, Leijin se acercó al leal perro dragón. Una paliza gorda. Después de un tiempo, el leal perro dragón lo tomó. Este puño es realmente doloroso. Entonces, el leal perro dragón abandonó el robot GT y Leijin se convirtió en su nuevo maestro. Luego se realizó un simple sacrificio de sangre, y el leal perro dragón se convirtió en la bestia invocada de Leijin. No solo eso, sino también una montura para Leijin y Natalia, Naruto System in One Piece capítulo 565. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El leal perro dragón llevó a Leijin y Natalia hacia adelante. En la espalda del dragón, Natalia abrazó a Leijin, disfrutando de un momento acogedor, pensando, es realmente bueno tener un hombre así. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran al frente de un pantano. Algunas aves herbívoras grandes vuelan sobre el pantano. Estas aves no atacarán a las personas. Natalia sacó el mapa. Este es el Demon Marsh, el único camino a la débil arena. Leijin, la arena del diablo está de nuevo ¿dónde? Mientras hablaba, una cabeza de cocodrilo emergió del pantano y rápidamente subió y agarró a un herbívoro. El herbívoro relinchó y murió en poco tiempo. Es un gran pez carnívoro que se parece al cocodrilo, es Wamptoowfish, que captura el rango LV18. Cuando Leijin estaba a punto de atraparlo, vio un montón de largos Katsuyou envueltos alrededor del cuerpo del duro pez del pantano. ¿Katsuyou? Natalia. Esto, esto no es Katsuyou, es un caracol yaki. De un caparazón espiral gigante, ocho Katsuyou salieron, enredaron fuertemente al Swamptoowfish, y pronto el Swamptoowfish fue estrangulado hasta la muerte. Caracoles baki, bestias suaves, capturan el nivel 23. Caminan sobre terreno plano sin importar si nadan en el pantano o en el agua. Natalia. Esta criatura es una criatura antigua poco común. ¿Por qué aparece aquí? ¿En serio? También creo que es extraño y divertido. P. Dijo Leijin, un cuerpo apuesto desapareció en la espalda del leal perro dragón. Natalia. ¿Leijin? Leijin mató al Swamptoowfish de un solo golpe, golpeó a cada una de las ocho cabezas de Katsuyou y lo aplastó hasta perder el conocimiento. Luego sacó los accesorios que Buda le dio y realizó un simple sacrificio de sangre. El Caracol Baki también se ha convertido en la bestia invocada de Leijin. En este momento, otro tipo con una figura mucho más grande que el Caracol Yachi se retorció en el pantano, asomando repentinamente la cabeza. Este es un tiburón enorme con ojos escarlata. Caballa de cocodrilo, peces y bestias, captura el rango LV27. Quiere tragarse el Caracol Yachi de un bocado. No seas gracioso, pez lodo. Los ojos de Leijin se condensaron, sus dos dedos como espadas, cortando el cielo en el cielo. La espada blanca. Una enorme luz de espada blanca salió con dos dedos. El cocodrilo no había entendido lo que estaba pasando y el cuerpo se convirtió en dos. Mitad. Para tal escena, Natalia ya es bastante ridícula, le recordó a Leijin en voz alta. Ese cocodrilo es muy valioso, guárdalo. Leijin sacó el pergamino desellado y selló el cadáver de los dos tiburones cocodrilo en él. El Caracol Baki se despertó gradualmente, la cabeza de Katsushu se acercó y actuó como un bebé para Leijin con mucho cariño. Al igual que la bestia invocada de Tsunade, esta cosa Leijin se siente muy bien. Leijin tocó la cabeza del Caracol Baki. Por favor, avísenme de ahora en adelante, Caracol Baki. El Caracol Baki emitió un ambiguo uu en su boca. Sonido, este es su lenguaje de intimidad. Leijin no puede evitar sentir el poder de la técnica de sacrificio de sangre estilo madera de Shent Falling. Siempre que haya bestias raras que hayan pasado por la ceremonia del sacrificio de sangre con otros, estos monstruos se convertirán en la bestia invocada por el maestro y obedecerán las órdenes del maestro durante toda su vida hasta que mueran. Pero hay una premisa importante, es decir, la fuerza del maestro debe ser la fuerza de la bestia invocada, de lo contrario, el poder del sacrificio de sangre por sí solo no podrá controlarlos. Leijin es, por supuesto, más fuerte que ellos. No sé cuántas veces. Leijin y el leal perro dragón también realizaron sacrificios de sangre y luego lo enviaron de regreso a la montaña Shenkfo. Natalia estaba muy feliz de ver a los caracoles Yaki, tocó las cabezas de los Katsuius, ellos también actuaron como un bebé para Natalia. Leijin no esperaba, aunque Natalia le tenía miedo a los insectos, ¿cómo le gustaban? El dragón perro leal del pantano no puede pasar, así que esta vez el caracol Yaki los llevó a los dos para seguir adelante. A diferencia de volar y moverse solo, montar una bestia invocada es definitivamente la mejor opción para X. El Devil Arena, el legendario Evil Spirit Playground. Aquí se compone de enormes pilares. Hay varias rutas compuestas por pilares. Puedes elegir una de estas rutas. Puedes pasar la aduana cuando llegues al destino. Cada ruta tiene 10. Pilar. Solo puedes seguir adelante derrotando a la bestia demoníaca en el pilar. Y cuanto más lejos está el pilar, más fuerte es la bestia demoníaca. Leijin es como jugar. Ni siquiera tiene una opción de ruta. Simplemente encuentre uno y presione la sexta columna con bastante rapidez. La rara bestia del sexto pilar es un pájaro que mide más de 2 metros de alto y 2 metros de largo. Tiene la cara arrugada como la de un anciano, lo que hace que la gente se sienta muy incómoda. El pájaro extraño Lupin, captura el nivel 30. Estilo relámpago lanza afilada de Shidori. Una deslumbrante pistola de trueno se disparó y atravesó a Lupin. Sin embargo, Lupin, que fue perforado, se convirtió instantáneamente en una burbuja. Estate detrás. Natalia recordó en voz alta. Dándose la vuelta de repente, vio exactamente el mismo Lupin apareciendo detrás de él. Natalia. Hay dos. Leijin sonrió. No, este tipo, puede clonar Jutsu. Natalia. ¿Clonar Jutsu? ¿Cómo podría ser? Efectivamente, la extraña figura de pájaro Lupin brilló, y aparecieron seis exactamente las mismas figuras. Leijin dijo débilmente jeje. Si es más que un clon, no tendrás más de unos pocos miles. Dijo con sus manos y rápidamente selló a mano. Multi-Shadow Clone Jutsu. En el círculo de batalla, había diez Leijin de pie por todas partes. Los ojos de Natalia casi se estaban agotando y no podía decir cuál era el real estilo relámpago lanza afilada de Chidori. Los diez clones dispararon diez lanzas de trueno para atravesar al extraño pájaro Lupin. Continuar. Todavía llegué a la décima columna sin mucho esfuerzo. Caminando por la arena del diablo, no muy lejos del frente se encuentran los escarpados acantilados y las escarpadas paredes rocosas que tienen tres kilómetros de altura. Esta es la entrada muro legal de meseta legal. Leijin entiende el Jutsu de invocación y envía al Caracol Yaki de regreso a Shent Falling. Con Natalia de espaldas y volando, significa que el hermano mayor, hermano menor, te lleva a fingir ser X y te lleva a volar. En el proceso de volar hacia arriba, vi agujeros de más de ocho metros de alto y seis metros de ancho en el acantilado. Es un monstruo feo como un gorila. Se les llama el señor supremo del muro legal, el acantilado de las serpientes, los mamíferos y el rango de captura de nivel 30. Por lo general, se esconden en la cueva como una línea como esta, siempre que haya pájaros volando, atacarán y cazarán directamente. Por supuesto, Leijin voló y sorprendió a estos chicos. El rugido del acantilado de la serpiente se arrastró y tomó la iniciativa de atacar. Todos tienen ventosas en la parte inferior de sus extremidades y se arrastran por los acantilados verticales como si caminaran por el suelo. Natalia sabe que Leijin es poderosa, pero ahora está en un acantilado con una altura de miles de metros, y cargándose sobre su espalda, hay tantos ataques de bestias siniestras. ¿Qué se puede hacer? Varios Snakecliffs salieron sin atrapar a la pareja, y luego alarmaron a todos los Snakecliffs, y se movieron como hormigas oliendo dulces. Es realmente molesto ser uno por uno. Murmuró Leijin, sus manos ya han comenzado a sellar a mano rápidamente, Naruto System in One Piece capítulo 566 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Estilo de fuego Gran aniquilación de fuego. Leijin voló sobre todos los acantilados de serpientes y se movió hacia abajo, estalló una ola de calor. Con un sonido de boom, un indescriptible grupo de fuego enorme se extendió a casi todos los acantilados de serpientes. Gritaron en el fuego y cayeron uno tras otro. Cuando casi todo el Snakecliffs se quemó y cayó, las llamas aún no se habían extinguido, formando un muro de fuego en el acantilado. Es docenas de veces mejor que Great Fireball Jutsu. Volar a gran velocidad contra el acantilado, matando a cientos de monstruos en un gran incendio, era casi como en un sueño. Pero la ferocidad y tenacidad de estos monstruos están más allá de la imaginación de la gente. La mayoría de los acantilados de serpientes fueron tragados por el fuego o quemados y cayeron del acantilado hasta morir, pero todavía hay algunos afortunados que no se han visto afectados. La palabra suerte no es necesariamente exacta. El resto de Snakecliffs evitaron el fuego y atacaron desde los flancos. Realmente algunos tipos reacios. Leijin murmuró, con un grupo de ciclones de chakra en sus manos. Estilo viento palmera de tormenta de olas bestia. El ciclón barrió la presión del viento hacia ellos, pero no esperaba que estos acantilados de serpientes absorbieran los acantilados con mucha fuerza, y el huracán no los sopló en absoluto. Y el propósito de Leijin es simplemente no derribarlos con un huracán. Si bien el estilo viento y el estilo fuego se encuentran, ejercerán un poder formidable mayor. El viento golpeó la pared de fuego y el fuego se hizo más vigoroso. Todos los acantilados de serpientes fueron tragados por el fuego, y Leijin llevó a Natalye a la cima de la meseta legal. En este momento, escuché un rugido en la distancia. ¿La gente del club de comida ya empezó? Leijin murmuró. Leijin, Leijin mira hacia allá. Natalye le dio una palmada en el hombro al hombre y gritó. Leijin miró en la dirección que señaló. Tres robots GT de pelo verde se acercaron rápidamente aquí. ¿Eres tú otra vez, maldito pequeño demonio? ¿Por qué te mantienes contra nosotros? El robot del medio emitió un sonido electrónico incómodo. Leijin sonrió. Le dije a tu hombre pájaro antes que alguien pagó un buen precio por tu cabeza. No quiero perder la Fenty. El robot GT de la izquierda. HMPH, pequeño demonio, sé que tienes algo de fuerza, pero ¿sabes quién es este a mi lado? Está controlado por el jefe de cocina adjunto de nuestro sexto distrito, y hoy es el tuyo. Fecha límite. Leijin, G, ¿ustedes en el club de comida no escriben borradores antes de contar una gran historia? Los chistes que cuentan no son graciosos en absoluto. Las palabras de Leijin divirtieron a Natalye. Los cazadores de comida comunes serán un poco tímidos cuando vean los robots GT del club de comida. Incluso el rango de los cuatro reyes celestiales, estarán listos para verlos. Es raro que Leijin sea tan aburrido y burlón. Arrogante. El robot gritó, escupiendo luz azul por cada boca. Matando a Litwabe. Los tres rayos extraños hacen que el aire se distorsione ligeramente. Dije, ah, ¿pueden tener algunos estilos nuevos? Estoy cansado de ver esta onda de luz todo el tiempo. Leijin dijo mientras sellaba a mano. Estilo de fuego. Como el arte de la inflamación. Una alta temperatura barrió la ola de calor de la boca de Leijin, tragando los tres rayos de luz asesina, pero también se convirtió en cenizas volantes. El maldito pequeño demonio, olvídalo, ya he tenido suficientes de tus aburridos trucos. Antes de que mueras, te mostraré algo divertido. Dijo Leijin, con cinco colas blancas apenas perceptibles detrás de él, el dedo índice de la mano derecha estirado, dos colas convertidas en dos manos y una con un diámetro de menos de un centímetro apareció en el dedo índice. Bola de chacra en rotación de alta velocidad. Jeje, basado en esto, ¿estás engañando a un niño de tres años? Dijo el robot en el medio. Lo sabrás en un momento. Un fanfaronear. El del medio dijo con amargura, y luego los tres robots hablaron simultáneamente con Leijin y Natalia atacaron. Pela la piel y dispara. Después de eso, los pelos de los tres robots se erizaron y se volvieron como alambres de hierro. Cada cabello estaba envuelto con una serpiente relámpago. Lanzado hacia Leijin. Leijin no esquivó, ni usó body sustitución jutsu y shadow clone jutsu. Simplemente de pie y abrazando a Natalia en sus brazos, saliendo de su cuerpo. Deja que esas horribles agujas de acero se disparen ocultando el cielo y cubriendo la tierra. Natalia cerró los ojos asustada. Este movimiento es muy cruel. Mientras un cazador de alimentos común reciba un disparo con una aguja, se caerá un gran trozo de piel a su alrededor, lo que hará que la gente sienta mucho dolor. Sin embargo, la tez de Leijin es la de siempre. Miles de agujas de acero le dispararon una tras otra. Mocoso, jaja, dame vete al infierno, ¿eh? El sonido electrónico del robot GT se detuvo abruptamente, y solo Leijin y Natalia se vaporizaron. Se formó una capa de armadura Kinoe, y las agujas de acero disparadas rebotaron de regreso al suelo, incapaces de penetrar su piel durante medio minuto. Este es el estilo único de Five Tiles Hinchuriki, la armadura de vapor Kinoe. Leijin también le puso una capa a Natalia. Los tipos que controlan los robots GT detrás de escena están estupefactos. Te acabo de decir que quiero mostrarte algo divertido antes de morir. Leijin mano derecha el diámetro de la punta del dedo índice es de un centímetro. La pequeña bola de chakra fue lanzada en una rotación de alta velocidad, y no había intención de detenerse. No solo eso, la bolita cambió de azul a blanco y se emitió una gran cantidad de vapor. Esto, ¿qué diablos es esto? Estilo viento mini shuriken hirviendo. Leijin gritó levemente, mano derecha. Después de lanzarla, la bola de chakra, que es más pequeña que la bola de cristal, giró y salió al galope, inesperadamente provocando un silbido al romperse en el aire. La velocidad es asombrosa y estalla en pedazos frente a los tres robos. La alta temperatura de la explosión y el vapor ya caliente no solo los hizo añicos, sino que incluso disolvió los fragmentos. Tres sólidos sólidos se convirtieron en vapor casi instantáneamente. Hinchuriki de cinco colas, una bestia con cola que puede controlar el vapor. La cola de Leijin y todo el vapor también desaparecieron gradualmente, volviendo a la normalidad. Natalye parece tener otro sueño. Leijin tiró de ella hacia adelante, pero Natalye lo miró en diagonal con hermosos ojos. ¿Dije que eres un fantasma o un dios? Leijin sonrió. No soy ni un fantasma ni un dios, soy el dios fantasma. De hecho, esto también es exacto. Su rango actual en el sistema ninja es dios fantasma de alto nivel. Cuando Natalye lo golpeó en el pecho, el suelo tembló violentamente. Leijin sonrió en broma. Mira lo grande que es este formidable poder de este puño, y el suelo de golpe comienza a temblar. Natalye habitualmente se esconde en Leijin detrás de él, señalando al frente. No, no, mira. No hace falta decir, mira, Leijin ya lo ha sentido antes de llegar a la meseta legal. Existe. Ligaru Mamot, un mamífero mamífero, con una altura de 1500 metros. Una altura de mil ma y un peso estimado de 50 millones de toneladas, capturando el rango LV48. El enorme monstruo de Genuine. Naruto System in One Piece capítulo 567 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El mamut Ligaru frente a él miró, Leijin y Natalye son como hormigas frente a él. Como antes, Natalye se escondió detrás del hombre inconscientemente, mirando al enorme monstruo frente a ella con cierta precaución. Leijin puso su palma derecha en el centro de sus cejas y miró a este tipo. ¡Guau! Esta cabeza no es realmente pequeña. El mamut de Ligaru pisó el suelo y se estremeció un rato, con la mirada furiosa. Ven como un tigre mirando a su presa. Natalye sigue sin saber qué hacer. Susanoo simboliza la destrucción, todos en el mundo dicen. Mientras lo veas una vez con tus propios ojos, inevitablemente morirás. De repente, todo el cuerpo de Leijin exuda un hermoso azul brillante. Un enorme samurái con armadura Kinoe se levanta del suelo, envolviendo a Leijin y Natalye, y los dos abandonan inmediatamente el suelo. Más de 1200 metros. Susanoo, cuarto curso. Natalye miró a su alrededor y descubrió que todo alrededor era energía azul brillante, se veía muy colorida, estaban en la cabeza de Suzuo. Natalye, ¿qué es esta vez? Esta Suzuo, que descendió al mundo como un dios fantasma, hizo que el enorme monstruo frente a ella se alejara. Es media cabeza más alto que el mamut de Ligaru. ¿Qué le pasa al pequeño elefante? ¿Quieres morderme? Y este mamut de Ligaru pareció entender las palabras de broma de Leijin y dejó escapar un rugido que atravesó la meseta, de repente saltó. Después de eso, Leijin hizo un puño, Nasuzuo y Leijin, exactamente en la misma postura, golpearon con un puñetazo. En este puño, el mamut Ligaru estaba confundido, rodó por el suelo una docena de veces antes de detenerse y se desmayó. Suzuo desapareció en su lugar, Leijin tiró de Natalye y voló hacia el interior del cuerpo del mamut Ligaru. El cuerpo de Ligaru mamut es solo otro mundo, como una cueva sinuosa. No solo Natalye, incluso Leijin cree que este lugar es como un sueño. Al alcanzar la posición aproximada del esófago, el sentido Kenbunsoku de Leijin siente un aura suave y colorida. Justo delante. Leijin la tomó, se movió hacia el aura y voló en una posición cada vez más intensa. Cuanto más avanza, más brillante y perfumada es la pared del esófago a su alrededor. Finalmente alcanzó la posición cerca del extremo superior de su estómago. Los rayos de luz emitidos desde el interior se ven como la luz del día en el estómago. Al frente hay una enorme joya, que emana un brillo deslumbrante, incluso en el interior del cuerpo de este enorme mamut, hace que las personas se sientan como si estuvieran en el cielo. La carne de las gemas puede hacer que muchas gemas se vuelvan opacas y opacas. La carne con un brillo tan abrumador se vende a un precio de mercado de 5 millones de yuanes por 100 gramos. Es un alimento antiguo con todas las partes del mamut ligarú. Tesoro. Esto es incluso más llamativo que los diamantes, y Natalia no puede evitar sentirse un poco perdida. Si si silbido. De repente, un extraño grito rompió la armoniosa atmósfera. Tan pronto como giré la cabeza, vi un cuerpo y una cara extremadamente distorsionados, que parecían estar envueltos en piel de serpiente, lo que hacía que la gente se sintiera muy incómoda. Sostenía una gran espada que era tan alta como la persona en su mano, y sus ojos de pez miraban directamente a un hombre y una mujer. Natalia no se atrevió a mirarlo en absoluto y hundió la cabeza en la espalda de Leijin. ¿Qué demonios eres? Leijin preguntó sin rastro de cortesía. Si si. Te he estado siguiendo hace un momento, no esperaba que la carne de esta gema fuera realmente para que encontrarás. Te digo, la Oci es el jefe de cocina adjunto del sexto distrito, Starshy. El sonido de este tipo es incómodo. Je, da mucho miedo, aunque no lo he escuchado. El tono de Leijin fue extremadamente desdeñoso. HMPH, usted nos mató a tantos robots, y habló con este señor en un tono tan despectivo. No dejaré que muera tan fácilmente. La que está detrás de usted es su mujer, ¿verdad? Después de que me deshaga de usted, lo haré ponla, si si, esta recogió su tono y dijo con malicia. Cuando Natalia escuchó esto, el subconsciente atrapó a Leijin con más fuerza, pero ella aún no se atrevió a mirar a Stassie. Leijin todavía se muestra desdeñosa. Dije que ustedes en el Club Wormed son tan conversadores, ¿no redactan una jactancia uno por uno? Ni siquiera miran cuántos kilogramos crece su cabeza, tampoco. Atrévete a venir aquí para criticar. Star tomó el Dawan Knife en su mano. HMPH, todos dicen que eres arrogante, y es cierto a primera vista hoy. Pero la gente que se atreve a hablarnos así, ahora no hay nadie que pueda respirar. Dijo Stassie, sosteniendo el cuchillo con ambas manos y sacudiéndolo de repente, una enorme ola cortante atravesó la pared del estómago del mamut y golpeó como un dragón. Afuera, el mamut de Ligaru rugió durante un rato, al ver la ola cortante de Wang Knife golpear, Leijin no se movió ni medio paso, solo se estiró la mano derecha desliza el dedo índice ligeramente de izquierda a derecha. Espada blanca niebla. La ola cortada de Stassie está llena de un impulso abrumador, y la forma imponente llega con fiereza, pero cuando golpeó la ola cortante blanca de Leijin, instantáneamente se convirtió en una niebla blanca, como una avalancha de bestias volando hacia abajo pero instantáneamente se convirtió en vapor. Esto, es posible. Si el cazador de comida promedio se encuentra con este movimiento, el resultado será esquivar o se cortará en dos partes directamente, pero la que está frente a usted, ¿qué está pasando? Leijin no está ni en la primera ni en la segunda clase, simplemente no está en la misma dimensión que tiene todo con el oponente frente a él. Después de romper su ola cortada con un dedo, Natalia sintió su mano vacía y la figura de Leijin desapareció instantáneamente en su lugar. En el club de comida, podría estar un poco interesado en su presidente, Sanu, por otras personas, hormigas. En el momento en que Leijin desapareció, estas palabras de repente sonaron en el oído de Stasi, e inmediatamente sintieron que un aura asesina sobrecogedora asaltaba los sentidos. Espada de relámpagos estilo de relámpago espada de Chidori. Justo cuando Stars no reaccionó, un deslumbrante sable de luz envuelto alrededor de una serpiente relámpago ya estaba inserta tu propio corazón. Parece que solo queda uno y un segundo, y parece ser muy largo, el vice cocinero Changstar de la sexta sucursal del fútbol murió en un instante. La velocidad es tan rápida que la gente no puede entenderla en absoluto. Después de que recogieron la estrella, los dos volvieron su atención a la carne de la gema. Natalia ahora siente que no hay nada que Leijin no pueda hacer en este mundo. Este hombre es invencible. Sin embargo, ella no ha visto la fuerza de lucha más fuerte en este mundo, como el dios de la comida acacia, y sus tres disciplinas, Ichiryu, Hiro y Santo. Leijin aún no lo ha visto, aunque le gustaría verlo, es tan hermoso. Incluso Leijin. Al ver los ingredientes oníricos frente a mí, más brillantes que las gemas, suspiré. Leijin sacó la espada Kusanaru detrás de él, cortó la piedra preciosa en una sola pieza y luego la selló con el pergamino desellado, levantando a Natalia para volar fuera del cuerpo del mamut Ligaru, Natalia. ¿Deberíamos comerlo o venderlo? 5 millones de yuanes por kilogramo. Leijin. Creo que le daré una pequeña porción a Higo para que la coma. Bien, el resto será nuestra cena. Ahora Leijin entiende que mientras haya fuerza, en este mundo, la moneda es como una pila de papel usado, Naruto System In One Piece capítulo 568. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Después de obtener la carne de la gema, Leijin sacó a Natalia del primer hábitat. Encontré un pedazo de Feng Shui y Tresureland que se veía bien y Natalia comenzó a cocinar. Cortó la carne de la gema en pedazos, cada pieza está limpia y tiene el mismo tamaño. Miró a Natalia que estaba muy seria con el cuchillo, Leijin estaba un poco perdida. Después de eso, sacó una pizarra cuadrada azul de la bolsa. Leijin tiene curiosidad. Esto es... Natalia explicó. Oh, esto se llama una tabla de barbacoa, puede mantener el sabor original de los productos cárnicos, y cuando la carne está a punto de quemarse, gradualmente se volverá roja para advertir a la gente. Leijin secretamente afirma estar sorprendida. En poco tiempo, saldrá un gran plato de deliciosa carne. Ten una larga espera, tu carne de gema. Natalia miró a Leijin, dijo juguetonamente. El maravilloso brillo de la carne a la parrilla es indescriptible. En este momento, era la noche y la luz de la luna se derramaba radiantemente sobre la tierra, pero en comparación con el brillo de la carne de la gema, parecía un poco tenue y tenue. Es tan brillante como la luz del día. Leijin no pudo evitarlo más, agarró un trozo con la mano y se lo llevó a la boca. Esta luz es tan suave como una lámpara incandescente, y la salsa en tu boca se abre como fuegos artificiales. El exterior es tan lujoso, pero el sabor original está lleno de sabor. Cuando masticaba, me sentía como si estuviera en una parte del reino inmortal. La carne de la gema fluye hacia el esófago desde la boca y luego hacia el apetito desde el esófago. Inmediatamente, todo el cuerpo de Leijin emite deslumbrantes rayos de luz. Es como si cada célula brillara felizmente. Natalia comió un trozo y sintió como si incontables capas de carne y grasa se le soltaran repentinamente en la boca. Esta sensación de derretimiento en la boca es absolutamente memorable. De repente, Leijin sintió algo de dolor en sus ojos. Un sonido electrónico mecánico vino de mi oído. Felicitaciones por la actualización de rango del anfitrión, avanzado como pico del dios fantasma. Su información personal está actualizada, Leijin era. Dieciocho, mundo gastronómico. Rango ninja. Pico del dios fantasma. Kekei Genkai Hinchuriki. Eternal Majekyo Sharingan, derecha, Rinnegan, izquierda, Uzumaki Clan Kekei Genkai, uno a seis colas perfecto Hinchuriki. Habilidades. Viento, fuego, trueno, agua y suelo estilo madera. Colmillo blanco, S. Buda Kenjutsu. Flying Thunder God, A. Rasengan y su técnica derivada. Tres aquí y así sucesivamente. Columna de artículos. Pergamino de sellado, kunai, espada kusanagi, shuriken. Bestia convocada. De una a seis colas, bestia demoníaca gato tibre, caracol yachi, rinoceronte cornudo, dragón perro leal, estatua demoníaca del camino exterior, principiante. Modo sabio. Senjutsu de la tribu de gatos de algaria de Shenk Folin. Senjutsu estilo madera. Reservas de chakras. 3.120 millones. Ryo. 67.000 tiles, Naruto World, más 50,3 mil millones de yuanes, mundo de la comida. No sé cuánto tiempo ha pasado, el rango finalmente ha mejorado, esperar. Parece que se han agregado algunas capacidades nuevas. Estatua demoníaca del camino exterior, principiante. Este es uno de los jutsu de invocación únicos de Rinnegan. Estatua demoníaca del camino exterior esencialmente, diez colas se ha eliminado del cuerpo de chakra, sello de sabio de los seis caminos en la luna, pero puede ser invocado por el usuario de habilidad Rinnegan. Por supuesto, Leijin ha obtenido recientemente esta estatua demoníaca del camino exterior. Por supuesto, no puede absorber directamente solo la bestia de nueve colas para sintetizar diez colas como Uchiha Madara. Después de todo, es solo el primario definido por System. Como Susanoo, necesita evolución. Ahora Natalia está comiendo junto a él, y Leijin no es bueno para convocar a esta cosa para asustarla. Sin embargo, Leijin estima que este principiante es probablemente similar al convocado por la joven Uzumaki Nagato en ese momento, solo una simple bestia invocada de nueve ojos, eso es todo. Efectivamente, la comida de este mundo activará las células, haciendo que Leijin rompa el cuello de botella que ha sido irrompible durante muchos años. Las reservas de chakra aumentaron de más de 2.600 millones a más de 3.000 millones de una sola vez. Parece que, como dijo Foye, se trata de absorber todo el exceso de chakra que se había acumulado dentro del cuerpo en las células. Arriba. Si esto sucede entonces, realmente llega al reino del Dios soberano de medio paso. Los sentimientos de alegría de Leijin exhiben los sentimientos de uno en el habla, pero en este momento vio a Natalia, la monja comiendo, y todo su cuerpo también floreció con un brillo deslumbrante como una versión de diamante. Su hermoso rostro es como hada en los nueve cielos. Leijin parecía un poco loca. Las dos personas que comieron la carne estaban tan llenas que se durmieron pronto, afortunadamente, Natalia reservó 3 kilogramos de carne con anticipación, de lo contrario todos tendrían que hacerlo. Fue eliminado por Leijin. Ella no sabe por qué. Desde que comenzó con Leijin, su apetito ha aumentado rápidamente, pero su peso no ha aumentado. Las células de Natalia también se activan rápidamente. Se ha vuelto cada vez más coqueta. De acuerdo con las instrucciones de la misión y el mapa proporcionado por Vos, su próxima parada es el Instituto de Investigación de la OIG, la oficina del director en el instituto. 10.005, 10.006, 10.007, un hombre calvo está haciendo flexiones con un leopardo de pie sobre su espalda, el enorme monstruo de Wenner. Director. Director Mansam. Un miembro del personal del instituto entró e informó al hombre calvo. El hombre calvo se llama Mansam, el director de la oficina de desarrollo de OIG y el director del instituto de alimentos. Mansam lo miró. ¿Eh? ¿Me llamaste guapo? Una gota de sudor frío en la cabeza del miembro del personal. No, no, bueno, ese cazador de comida y su chico de cocina están aquí. El monstruo voló con dos alas, y Mansam se puso de pie. Jejeje, finalmente está aquí, Leijin vino aquí con Natalia. Aunque el director Mansam parece un demonio, es una persona muy tranquila. Salió a conocer a Leijin y a los dos en persona. Señor Leijin, Natalia y yo un lady, no puedo pensar en ser tan joven a... Cuando Mansam se acercó a él, el entusiasta Leijin sintió un aura fuerte. Era más fuerte que los hombres pájaro en los clubes de comida que había encontrado antes. Hola, director Mansam. Natalia saludó con entusiasmo. Hola. Leijin también dijo. Guajaja. Mejor que fantasma del cuchillo por una brecha de 0,1 milímetro, la persona de la cocina mundial ocupa el tercer lugar en el puesto doceavo de Dios del cuchillo de belleza Natalia jovencita, es un honor conocerte. Mansam extiende la mano para mostrar su amabilidad y Natalia le estrechó la mano. Este es el señor Leijin, ¿verdad? Mansam miró a Leijin, todavía tenía esa cara brillante y sonriente. Leijin. Es cortés, señor director. En este momento, el monstruo que pisó la espalda de Mansam acaba de llegar, luciendo fulminante como un tigre. Miró a Leijin mirando a su presa. Impresa con alas, un gran leopardo con alas, con una envergadura de 25 metros y una longitud de 18 metros, captura el rango LV35. Es la mascota de Mansam, llamada Leach. No sé por qué, se siente muy molesto cuando ve a Leijin. Al ver esa mirada, parece que se puede comer de un bocado en cualquier momento, Naruto System In One Piece capítulo 569. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En el Igor Research Institute, una organización gourmet internacional. No sé por qué, la mascota de Mansam, Awiman Impresa Leach, es muy antipática cuando ve a Leijin. Las dos garras frente a Ellison una tras otra, haciéndose pasar por listas para atacar en cualquier momento. También había una amenaza de Uru en su boca. Leijin solo sonrió y miró a Leach, salió una manera imponente desconocida. Leach sintió inmediatamente una amenaza misteriosa insondable, retrocediendo involuntariamente. Luego sintió que la sensación de miedo se hizo cada vez más fuerte, y salió volando del tragaluz batiendo las alas. Ja ja ja. Leach, este tipo era originalmente un señor supremo en una isla. Tiene una naturaleza aguda y le tiene un poco de miedo a la vida. Parece que tu presencia representa una amenaza instintiva para él. Sin embargo, el señor Leijin solo asusté a Leach. Con la manera imponente, que realmente me abrió los ojos. Ja ja ja. Mansam se rió y dijo, pero estaba un poco conmocionado en su corazón. El leopardo Alhawin es un señor supremo del grupo, que se alimenta de bestias como leones y tigres. Hoy en día, hay treinta quintos niveles en la captura de rango. Cuando está completamente maduro, se dice que puede alcanzar el nivel setenta. Un pequeño demonio de dieciocho años puede hacer que el señor supremo de la selva se sienta amenazado solo con una actitud imponente, lo cual es realmente inimaginable. Incluso si fuera Mansam, se necesitaron muchos contratiempos para capturar y tomar a la Alhawin empresa. Este mocoso probablemente no sea simple. Con esto en mente, Mansam invitó a hombres y mujeres al instituto. Cuando Natalia sacó los tres kilogramos de carne de gemas a Mansam, Mansam se llenó de alegría y rápidamente llamó a la sede de la OIC. Su contribución es excelente, inmediatamente transferiré cincuenta mil millones de comisiones a su cuenta. En ese momento, la comisión dijo que se reservarían más de tres kilogramos de carne de gemas para treinta mil millones. Juan está bien, cometiste un error. Natalia se rió de disculpas. No está mal. Informé a la oficina central hace un momento. Lo dicen en serio. Oye, es realmente un joven que es un héroe. Aunque dio veinte mil millones más, leí y no hay ninguna ola en el rostro de Jean. Para él, estos son solo unos cuantos trozos de papel de desecho, eso es todo. Porque tiene plena confianza en que puede obtener ingredientes más caros y raros con más fuerza. Cuando llegue el momento, me temo que no se podrá estimar el dinero. Con calma le pidió a Natalia que recogiera el dinero. Muy bien. Me estoy preparando para el banquete de Gemmeat esta noche para dar la bienvenida a los dos jóvenes talentos culinarios. Además, la sede está muy feliz de enviar un personaje de peso pesado para saludarlos a los dos en persona. Pero antes de nuevo, déjame llevarte por el instituto primero. Manam es muy amable con ellos. Natalia. ¿Personaje de peso pesado? Mansan. Te entenderán por la noche. Entonces, por favor, abre el camino. Leí y Jean solo quería ver, Natalia tomó su brazo con naturalidad. En cuanto entré al vestíbulo del instituto, hubo un aroma que asalta los sentidos que no se puede describir con palabras. El gran interior es como una ciudad, como una moderna fábrica de procesamiento de alimentos. Las máquinas en el interior están limpias y ordenadas, y todas están haciendo y procesando alimentos de manera ordenada. Natalia pareció un tesoro raro por un tiempo y lo miró por un tiempo, y se sintió tan fresco. También hay varios miembros del personal que presentaron. Casi todos los ingredientes algo únicos del mundo se pueden producir aquí, aunque todos son para investigación. Natalia. También hay algunos ingredientes que nunca antes se habían visto. Por supuesto, en el vasto patio y el mundo de la comida, se mejorarán. En ese momento, un mono con ojos y alas de pez voló hacia todos. Natalia estaba asustada y fue directamente a esconderse detrás de la I-Jean. El mono volador pronto fue sometido por la gente del instituto de investigación. Este es un nuevo organismo de la investigación de híbridos. Cuanto más entras, más extraño puedes ver. Hay antílopes maníacos y de aspecto feroz, hay boas constrictoras vírgenes y lagartos feroces. Natalia. Todas, todas las criaturas sin precedentes, Mansam explicó. Una mezcla de genocidio y animales gourmet. Básicamente, son nuevas especies artificiales que ahora existen en la naturaleza. Estos tipos son conocidos como animales de yugo, este Mansam no está para nada fuera de la vista, y les conté la situación aquí directamente. Wow, karma. De repente, un miembro del personal corrió presa del pánico desde no muy lejos y le dijo a Mansam. No, es malo. Largo. El cangrejo de músculo se acabó. ¿Eh? Apenas cayó el tono, de decenas de metros de largo, como un cangrejo con músculos humanos arrogante y despótico. Salió, y cuando vio a alguien, rompió sus tenazas con fiereza. Justo cuando Leijin estaba a punto de comenzar su mano, de repente la figura de Mansam a su lado se movió. Se quedó calvo y golpeó ferozmente con el puño. Puñetazo de youguro. Todo el músculo del brazo derecho de Mansam se hinchó en un círculo, y este puño fue casi una cuña en la cara del cangrejo muscular. Inmediatamente, el cangrejo musculoso fue golpeado y confundido, se tambaleó y cayó al suelo. Con solo un golpe, puedes dominarlo. Mansam es el personaje número 3 de Igo después del presidente y el vicepresidente, por lo que, naturalmente, tiene algunas habilidades. Mansam. Por cierto, hoy hay una competencia de comida, ¿quieres echarle un vistazo? Leijin sonrió. Algo tan interesante, por supuesto que tengo que comprobarlo. Los dos siguieron a Mansam al vaxtaje. El lugar detrás del Instituto de Investigación Original se parece aún más a un lugar de encanto y belleza, al igual que la antigua arena romana. Ya hay decenas de miles de espectadores en el auditorio, y el cocodrilo Gaia debajo del escenario, LV-7, y Tello Bahra, LV-9, están peleando. La audiencia aquí es, en primer lugar, para entretenerse y, en segundo lugar, pueden hacer apuestas. Cada vez que un monstruo pelea, los gritos y los gritos en el campo no se detendrán hasta que caiga una de las partes. Otra función del campo de comida es probar la fuerza de lucha de las bestias o las personas y capturar el rango. En el campo. El cocodrilo gigante de Glara abrió su boca ensangrentada como si un cuenco de sacrificio se moviera hacia Bahra y quisiera tragarlo de un bocado. Pero Tello Bahra fue muy flexible. Saltó con un solo pie y aterrizó en la espalda del cocodrilo Gaia. Sus seis miembros lo agarraron, los cuatro brazos de Tello Bahra. Entonces Tello Bahra le dio un mordisco. Aunque la espalda del cocodrilo gigante es tan dura como Kinoe, los dientes de Bahra son tan afilados como un cuchillo. Con un mordisco, el cocodrilo gigante rueda de dolor. Con este giro, Bahra fue arrojado directamente, y luego la cola del cocodrilo gigante como un látigo de hierro golpeó ferozmente el cuerpo de Bahra. Inmediatamente, Tello Bahra escupió dos bocados de sangre y cayó al suelo. Natalia se sorprendió. Tello Bahra fue derribado. Leijin, aunque el rango de Tello Bahra es más alto, ¿lo has notado? Sus piernas tanto la parte superior como la espalda están heridas. Parece que la fuerza física ha sido consumida por duelos con otras bestias antes. El duelo en el campo aún no había terminado. Cuando Bahra se puso de pie, el cocodrilo gigante mordió todo su cuerpo, Naruto System In One Piece capítulo 570. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En la arena gourmet. El cocodrilo gigante Gaia mordió a Bahra con la boca grande, y Bahra gimió de dolor. Con sus cuatro brazos cruzados en puños, golpeó a Crocodile ferozmente en la espalda de Crocodile. Aunque la espalda del cocodrilo gigante es dura, la fuerza de Bahra no es pequeña, y el cocodrilo gigante que lo golpea con unos cuantos puñetazos siente dolor y de hecho le suelta la boca. La fuerza de Bahra no es pequeña. Leijin murmuró. Cocodrilo también para no quedarse atrás, y se abalanzó sobre él de nuevo. Bahra todavía usó los mismos trucos la última vez. Las cuatro manos contra el cocodrilo gigante es un puñetazo. El cocodrilo gigante ya no puede soportarlo. Bajar. Tello Bahra ganó, con cuatro brazos golpeando su pecho, celebrando su victoria. En la plataforma, hubo un grito que sacudió el cielo. Muchas personas que apostaron por Tello Bahra para ganar han hecho una fortuna. El director Mansan también se rió. Wajajaja. Realmente digno de Tello Bahra, parece que el rango de captura que establecimos es correcto. ¿Verdad, Leijin? Leijin comenzó a hablar débilmente. Es razonable decir que aunque el rango de Bahra es alto, pero ya se lesionó antes, y el cocodrilo gigante no solo perdió fuerza, sino también sabiduría. El coeficiente intelectual de Bahra es obviamente mucho más alto que eso. De cocodrilos gigantes. Ja ja ja, no hay nada de malo en tu análisis. El coeficiente intelectual de Bahra es cercano al de los humanos. Después de que a Lugo Bahra se le administrara anestesia y se bajara, se volvieron a abrir las cuatro jaulas a ambos lados de la arena. Llegaron cuatro rugidos fuertes y extraños. Dragón elefante, bestia retil, captura el nivel 17. La morsa tigre, un animal mamífero, capturó el rango LV 13. Espalda plateada, orangután blanco cuyo tamaño es más grande que Bahra en Bidlow, mamíferos, capturan el rango LV 10. El pájaro extraño Geralt, un pájaro extraño con tres cabezas, como un avestruz, pájaros y bestias, capturó el rango LV 15. Natalia no pudo evitar hacer crecer su boca. Esto, estas son todas bestias famosas. Pero todos notaron que había otro en la cancha. La jaula está cubierta con tela negra, no la suelte en absoluto. Se estima que aún no se ha abierto la final, ¿verdad? El pájaro monstruo Head la tomó la delantera y se movió hacia las otras bestias para atacar. Una garra afilada los golpeó ferozmente y varias bestias mordieron como locas. Tal vez porque los rangos de captura no están muy separados, las bestias están inextricablemente derrotadas. El exterior de la arena es un enorme vidrio semiesférico templado, que puede soportar 10 toneladas de fuerza, y fue construido para evitar que las bestias dañen a la multitud. Las feroces bestias se muerden y luchan entre sí cada vez más ferozmente. Muchas veces chocan contra el vidrio templado. Aunque hubo mucho movimiento, el vidrio no mostró rastro de grietas. Muy bien, es hora de nuestro drama final. Mansan dijo, y la gente de abajo comprendió de inmediato, cogió el walkie-talkie y se puso en contacto con la sala de control detrás del escenario. La tela negra se retiró lentamente y la silueta del drama final apareció en la jaula. El demonio Rey Orochi, Human World, según estadísticas incompletas, uno de cada 110 demonios Orochi tendrá una pequeña mutación, y su tamaño es más de 1,2 veces el del demonio ordinario Orochi. La potencia es tres veces mayor. Captura el nivel 28. Cuando se abrió la jaula, el Rey Orochi rugió. Tan pronto como salió, las bestias que todavía estaban luchando desesperadamente se sorprendieron primero y simultáneamente miraron hacia él. El instinto de la bestia amenaza espontáneamente. Tal vez puedan sentir que se trata de una existencia más poderosa que ellos y, al mismo tiempo, abalanzarse sobre ella. Primero, el lomo plateado del gorila golpeó sus flancos ferozmente, pero el Rey Serpiente no parecía afectado, agitó una garra afilada como un águila y atravesó la carne del lomo plateado. La espalda plateada duele. Luchado. En el auditorio. Es asombroso, el puñetazo de espalda plateada tiene tres toneladas de formidable poder, ¿verdad? ¿Cómo es que golpea al demonio Rey Orochi sin nada? El demonio ordinario Orochi en caso de emergencia, la piel rápidamente se volverá más dura que la roca, más aún como es Orochi King. Resultó ser así, ¡guau! Dragón elefante y morsa tigre, yo también me abalancé sobre él. Justo cuando todos discutían animadamente, la morsa tigre y el dragón elefante se abalanzaron sobre él. Por otro lado, Orochi se volvió cada vez más violento. Las dos garras delanteras eran más del doble de largas. Por un lado, agarraron a la morsa tigre y al dragón elefante, y las dos bestias luchaban por ser destrozadas. El extraño pájaro Geralt vio la aterradora fuerza del rey serpiente y comenzó a volar sin él. Su cuerpo seguía golpeando el vidrio templado esférico, emitiendo un sonido de hongdon. Solo dos bestias vivientes, el demonio rey Orochi y el extraño pájaro Geralt quedaron en la arena, y los vítores de la audiencia sacudieron el cielo. Vamos, rey serpiente, mata a ese pájaro. Rey serpiente, los trabajadores y la administración han apostado todo el dinero por ti, no te avergüences. El rango de captura del rey Orochi es mucho más alto que el del pájaro extraño, por lo que muchas personas lo apuestan naturalmente, y después de ver la fuerza del rey serpiente en este momento, la gente siente que está apostando por la derecha, una por una apuesta. El rey serpiente con una gran cantidad. La gente está emocionada por la hinchazón de la línea de sangre. Cuando el extraño pájaro Gerrarden vistió como una mosca sin cabeza, la manía del rey serpiente parecía haber llegado a la cima, y seguía golpeando la pared de vidrio en el lado oeste, luciendo muy deseosa. Libérate de esta jaula transparente. Finalmente, se rompió. El rey serpiente primero abrió un agujero en el vidrio templado, luego lo golpeó violentamente con la cabeza, el agujero se abrió y la mitad de la esfera se partió directamente y luego estalló en pedazos. Aunque este vidrio templado especial puede soportar 10 toneladas de fuerza, subestimaron el poder del rey serpiente. Resultó que la barrera del diafragma se hizo añicos y los rostros de la audiencia en la cancha cambiaron repentinamente. Los idiotas saben lo que esto significa. El estado de ánimo del público, que todavía estaba emocionado y vitoreando en este momento, se fue al otro extremo, pasando del rostro rojo original al rostro pálido actual, dejando sus asientos uno a uno, corriendo presa del pánico. En poco tiempo, hubo caos en el campo, los gritos, las llamadas de auxilio y las llamadas fuertes fueron interminables. La gente se apresuró a escapar, apresuró a los lobos y sólo odiaba a padre y madre por tener dos piernas menos. Al ver tal escena, Leijin se burló por un momento. Justo ahora, uno a uno, estaba frustrado por ganar o perder la apuesta, pero ahora me siento aterrorizado por la amenaza de vida. Tomó sus brazos y miró, y el extraño pájaro Gerrard ha volado hacia la multitud. ¿Por dónde pasa el extraño pájaro hay sangre de carne y hueso? Mientras los humanos a los que ataque, definitivamente no sobrevivirá. Como director del Instituto de Investigación, Mansam ciertamente no puede mirar desde el margen. Da tres pasos y dos pasos, y va directo hacia el extraño pájaro. Puñetazo de Youguro. Cuando la audiencia pensó que estaban muertos, Mansam llegó a tiempo, y el puño que soplaba el violento puño en las venas fue como un enorme cárter de aceite, golpeó ferozmente al extraño pájaro. Las tres cabezas del extraño pájaro hicieron un grito aterrador al mismo tiempo, y luego cayeron directamente al suelo. Las tres cabezas de pájaro vomitaron una gran boca de sangre y luego se quedaron inmóviles. La crisis no se ha levantado en absoluto, el rey Orochi se movió hacia la gente enviando ataques aún más frenéticos, Naruto System in One Piece capítulo 571. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. En este momento, había caos en la arena y la gente se apresuraba a pisarlos, y algunos incluso fueron pisoteados directamente en la salsa de carne. La escena fue terrible. El director Mansam mató al extraño pájaro Geralt con un puñetazo. El rey Orochi estaba desenfrenado en la arena, aplastando a las bestias que habían sido asesinadas por él. Mansam, quien acaba de matar al extraño pájaro, atacó violentamente una vez más al rey Orochi. El rey Orochi ya lo había visto, agitando su cola como un látigo de hierro con fiereza y tirándolo hacia arriba. Mansam se dobló. La protección del brazo estaba frente a la cara, pero fue golpeada ferozmente contra la pared. La provocación de Mansam hizo que el rey Orochi se volviera aún más maníaco. Abrió la boca ensangrentada como un cuenco de sacrificio y quiso tragar Mansam de un bocado. Sin embargo, una silueta pasó repentinamente por el rey serpiente, y el tiempo pareció congelarse en un instante. La boca del rey serpiente se detuvo repentinamente a menos de 10 centímetros de Mansam. Justo cuando Mansam se estaba preparando para contraatacar, también se quedó estupefacto. Vi la figura del rey serpiente, que instantáneamente se transformó en dos segmentos, cayendo al suelo, temblando levemente. Resulta que Leijin no sabía cuándo ya había disparado. Con sólo un dedo, chakra inyectado en un atribute lo decapitó instantáneamente. Mansam y el miembro del personal vieron el disparo de Leijin por primera vez, y ambos se quedaron estupefactos. Para ser precisos, no vieron cuando Leijin desapareció o cuando Orochi fue decapitado. Rápidamente como un rayo transparente. Todos los miembros del personal miraron a los ojos de Leijin con más respeto. Un joven que parece normal y corriente tiene un poder misterioso tan profundo. De todos modos, los disturbios fueron rápidamente sofocados, no causaron demasiado daño, es la noche, descripción del entorno y paisaje. El salón de banquete se ha llenado durante mucho tiempo con todo tipo de comida exquisita. Sólo oler el olor puede hacer que la gente baba a tres mil pies. Cerdos enteros asados desafiando el calor, jugosos pájaros hambrientos, se derrite en la boca de carne de león cornudo, tortas de cacao koala con un fuerte sabor a cacao, melón recolectado, manzanas, caucho, el dulce fruto entero de piña y otras esencias frutales, la langosta braseada a pescado, toda la mesa redonda tiene más de 150 metros de largo, y hay más de 300 tipos de comida, que deslumbra. Mansán también estaba muy feliz. Sostenía un vaso de cerveza de barril de cinco litros, asfixiaba un gran sorbo y dijo, vamos. La cocina de alto nivel está lista. Todos están abiertos. Come. Antes de que Mansán terminara de hablar, Leijin ya había comenzado a ser hermosa. No prestó atención a qué comer, y simplemente se lo metió en la boca cuando lo vio. No importa qué comida sea más deliciosa que cualquier mundo. Mientras Leijin escaneara el lugar, la comida corrió hacia el estómago como si hubiera desaparecido, deseando comerse los platos juntos. ¿Se ha consumido este producto en unos años? Parecía sin vida atiborrarse de comida en la boca, Natalia tenía una gota de sudor frío en la frente. De hecho, Natalia también quiere comer así, pero para mantener su imagen de diosa, come lo más despacio posible para lucir más femenina. En comparación con la comida de Leijin, Natalia prestó más atención al plato grande con un diámetro de más de 20 metros en la mesa del comedor. Sobre él había un dragón humeante y bien maduro. ¿Esto es, dragón divino? Natalia susurró. Sí. En ese momento, Mansán se acercó con un blackjack, este vino divino dragón es conocido como el señor de la isla de la isla Baco. Está lleno de alcohol y tiene un sabor carnoso. Famoso por su brandy aromático, este es mi plato principal. Mansán terminó de hablar y bebió media copa de vino. Natalia, ¿tu plato principal? Mansán. Sí, esta noche, el anciano sacó su menú completo. Cada cazador de alimentos tiene su propio menú de vida completo. El menú de vida completo de Mansán es el siguiente. Aperitivo, caracol pirata, captura nivel 28. Sopa, sopa de vino y mariscos, captura el nivel 25 de rango. El plato principal, el vino dragón divino, ocupa el rango 37. Cocinando carne, vino buey divino, captura nivel 30. Cocinando pescado, Baco, captura el nivel 31. Ensalada, cebolla Baco, captura el nivel 15. Postres, melones ricos en vino, captura el nivel 19. Bebe, ballena Baco, captura el nivel 33. No es de extrañar, todo el salón de banquetes está lleno de un fuerte aroma a vino. Había otra gota de sudor frío en la frente de Natalia, y no pudo evitar quejarse. Señor director, ¿cuánto le gusta el alcohol? Ja ja. Mansán fue franco. Se rió dos veces y volvió la cabeza hacia Leijin, señor Leijin, ¿cuál es su menú completo? Por cortesía, Leijin dejó de comer. Todavía no. Mansán, ¿no está uno seguro? Ninguna. Leijin dijo la verdad. Mansán sonrió. Ja ja, esto es normal. Después de todo, el continente gourmet es extremadamente basto y tiene muchos ingredientes infinitos. Realmente no es una tarea fácil determinar lo que te gusta como menú. También es un problema compartido por muchos alimentos. Cazadores. Leijin se secó la boca con un paño de comedor. En realidad, mientras yo quiera, mi menú es muy fácil de determinar. Oh. Mansán también dejó de beber, sin saber a qué se refería. Mientras el rango capturado esté por encima de los 5.000 y yo esté comiendo delicioso, consideraré incluirlo en mi menú. Leijin dijo esto sin ningún saludo en su rostro. 5.000, sobre. Mansán y los miembros del personal que están sirviendo los platos primero se sobresaltaron y luego se rieron a carcajadas. Señor Leijin, ¿no está bromeando, verdad? Sabe que en Human World, la presa más alta en el rango es solo alrededor de 100, y 5.000 se consideran incluso en el mundo de la comida. La leyenda es monstruo, ¿verdad? Mansán sabe que Leijin tiene algo de fuerza, pero aquellos que capturan un rango de más de 5.000 ya son legendarios. Se puede decir que está mucho más allá de la imaginación humana. Arriba. Aunque Natalia siempre ha creído en él, un rango de más de 5.000 es demasiado. Es como una hormiga que sueña con derrotar a un mamut lo más lejos posible. Leijin hizo oídos sordos a su incredulidad y desprecio. Cuando algunos miembros del personal quisieron quejarse, un aura poderosa vino de repente de todo el salón de banquetes. Esta aura parece congelar el aire circundante. Todos los miembros del personal se sienten un poco suzocados. Natalia también se agarró el pecho, sintiéndose mal. ¿Quién se está disfrazando de Dios, jugando al diablo en la puerta? Sal fuera. Leijin ya ha sentido la fuente del aura poderosa liberada en la puerta, gritó. En la casa, el aura aterradora que parecía una gran carga desapareció, y Natalia y todos los miembros del personal suspiraron. Un hombre robusto de mediana edad con grandes botas de cuero y cabeza moxicana, con una sonrisa impredecible en su rostro, entró lentamente. Al verlo, Mansam sonrió. Finalmente llegaste, Naruto System In One Piece capítulo 572. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El hombre de mediana edad con botas de cuero, de aspecto obstinado y ciego para el ojo izquierdo se llama Shigematsu, vicepresidente de Higo. Lanzó el aura sufocante hace un momento. Jejeje, pensé que no vendrías. Realmente nos hizo esperar. Mansam dijo con otro sorbo. Shigematsu lo miró. Desde que dije que venía, nunca romperé mi promesa. Pero tú, ¿me estás esperando? Obviamente ya comencé a comer. Mansam le dio una palmada en el hombro. Jaja, no se sorprenda, lo más destacado de hoy es la carne de las gemas, estos son solo aperitivos. Maoson es bueno en Leijin. De gemas la carne es traída por este pequeño demonio, ¿verdad? Leijin todavía comía gritó sobre la mesa, ignorando por completo la existencia de Maoson. Natalia a su lado tiró del atuendo de Leijin y le susurró al oído. Oye, este es el vicepresidente de Higo, puedes saludar de todos modos. Leijin parece no haberlo escuchado y todavía sigue su propio camino. Mansam tiene una expresión un poco desagradable en su rostro y le dijo a Leijin. Señor Leijin, este es nuestro vicepresidente Maoson de Higo. Escuché, Leijin ni siquiera lo miró. La mano derecha tomó un trozo de pierna carnosa y se lo metió en la boca. El señor Maoson es bueno. Comparada con la indiferencia de Leijin, Natalia era muy humilde, se inclinó levemente ante Maoson y luego no pudo evitar colar el atuendo de Leijin e hizo un gesto. Se apresuró a saludar. A diferencia de la aparentemente simple Leijin, Natalia sabe lo aterrador de Maoson. Se dice que Shigematsu puede aplastar fácilmente a una bestia demoníaca de nivel 100 y tiene el poder de rivalizar con un dragón. Por supuesto, como el personaje número 2 de Higo, ¿cómo podría ser mala su fuerza? La opresión que se acaba de liberar es una buena prueba. Shigematsu puso sus manos sobre su pecho pero sonrió. H.M.P.H. H.M.P.H., es raro que un cazador de comida tan joven obtenga la carne de las gemas, pero si cree que es invencible en todo el mundo por esto, sí, no es así. ¿Un poco demasiado arrogante? Leijin sigue indiferente, como si nada hubiera pasado, todavía está comiendo. La expresión en el rostro de Shigematsu finalmente se volvió seria. Con su fuerza y estatus, nadie se ha atrevido a ignorarlo de esta manera. No importa que tan bien entrenadas y temperamentales sean las personas, no pueden soportar una cara tan fría. El ojo derecho de Maoson mira directamente a Leijin, como un lobo mirando a su presa. De repente, el suelo de los pies de Leijin comenzó a temblar ligeramente. ¿Qué pasó? Todos pueden incluso ver que el espacio alrededor de Leijin comenzó a temblar, como si fuera una ilusión. Como todos saben, Maoson bendijo toda la fuerza opresiva sobre el cuerpo de Leijin. En este momento, Leijin tiene más de docenas de toneladas de poder adheridas a su cuerpo, los palillos en su mano y la silla en la que está sentado. Todos fueron aplastados y el suelo se derrumbó gradualmente. En este momento, dejó de comer y miró a Shihesong. Leijin, ¿estás bien? Al ver esta escena, Natalia Warong se puso pálida y estaba muy ansiosa, y quería ir y sacar a Leijin. Leijin la saludó con la mano, diciendo que estoy bien y que no quieres venir. Shigematsu sonrió levemente. ¿Qué le pasa al pequeño demonio? ¿Finalmente dejaste de comer? H.M.P.H. H.M.P.H. ¿A dónde se fue la energía del arrogante? En realidad, lo escuché antes de entrar, tienes que capturar 5.000 niveles. ¿La bestia demoníaca de arriba sería tu menú de guante de vida? Dije, ¿sigues soñando ahora? ¿Aún no te has despertado? Jaja. Estas palabras provocativas al desnudo hicieron que la cara de Leijin también se volviera difícil de ver. Miró a Shigematsu, a Oshoku aquí salió. Mason ya estaba secretamente sorprendido. El poder que le bendije es como una roca de casi 100 toneladas. La persona promedio ya ha sido aplastada en pedazos, y casi no queda escoria, incluso si es muy el cazador de alimentos de fuerza, también se aplastará y causará lesiones graves. Este mocoso, ¿por qué parece que no hay nada en absoluto? También. ¿Por qué sigo sintiendo una leve opresión? Maoson miró a Leijin, y Leijin también lo miró a él. Es como si los raptors y el tigre malvado se estuvieran mirando, listos para atacar en cualquier momento. Efectivamente, Leijin desapareció y abandonó el lugar. Cuando salió del un instante, el suelo bajo los pies fue completamente aplastado por la opresión en ese momento, y apareció un enorme pozo sin fondo. Cuando Leijin apareció de nuevo, el puño estaba a menos de 50 centímetros de la cara de Maoson. Leijin, Fleet Undergodic Teca y Punch. Por supuesto, esta distancia es solo que Maoson notó que, también apretó el violento puño derecho de las venas y se escapó con Leijin. Cuando los dos puños se golpearon, no hubo sonido. Todos solo vieron que entre los dos golpes, el aire alrededor se rompía como un espejo. Solo hay un ligero sonido de crujido. Este es un puño con un espacio distorsionado. Ninguno de los dos retrocedió medio milímetro en sus pasos. Se puede ver que este fue un golpe uniforme. La mirada de Shock de Mansam exhibe los sentimientos de uno en su discurso. ¿Qué es este concepto? ¿Puede el puño de Little Demon, que tiene poco menos de 20 años, igualar al personaje número 2 de Higo? Entonces, ¿esto significa que este pequeño demonio tiene el mismo poder que el vicepresidente de Shige Matsu? Cuanto más piensa Mansam, más se pone de punta. Esto es algo extremadamente aterrador en lo que pensar. Pero luego, que Mansam suspiró un poco de alivio. Los dos hombres echaron atrás el puño y se enfrentaron. Shige Matsu se rió. Jaja, da mucho miedo. Aunque el anciano solo usó el 30% de su poder en este momento, puede tomarlo tan joven. El futuro es ilimitado, jaja. P. Al escuchar esto, Leijin también sonrió. Si, tu 30% de fuerza es realmente muy fuerte, puedes tomar el 20% de mi fuerza, admirarla y admirarla. El aliento de alivio de Mansam se elevó de nuevo. Aunque tu mocoso es muy fuerte, pero tan grosero alardeando de uno tras otro, ¿de verdad quieres provocar a Shige Matsu? Incluso si no conoces la inmensidad del cielo y la tierra, debe haber un límite, ¿verdad? Sin embargo, cuando Leijin dijo esas palabras, su expresión era tranquila y serena, pero no parecía estar mintiendo en absoluto. ¿Estás diciendo la verdad? Absolutamente imposible. Es como decir que quiere capturar monstruos con un rango de 5.000 o más como menú. Es simplemente una historia de fantasía, un sueño tonto. De hecho, Mauson dijo que su 30% de fuerza es cierto, pero lo que dijo Leijin hace un momento también es cierto. Aunque hay varios desacuerdos nada más entrar por la puerta, los dos al menos están de acuerdo. Eso significa no querer lastimar a la gente en el restaurante y no querer estropear la comida. Entonces, los dos usaron toda su fuerza en el aire circundante, y el espacio circundante estaba ligeramente distorsionado. Si ambos hacen todo lo posible y no convergen, me temo que todo el instituto será arrasado, Naruto System In One Piece capítulo 573. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Frente a los comentarios groseros de Leijin uno tras otro, Mauson se rió al final. ¡Ja ja, entiendo, este es el orgullo que debe tener un hombre con fuerza, realmente te mereces este tipo de orgullo! La primera vez que vi a Mauson así, Man Sam estaba desconcertado. ¿Vicepresidente? Al ver que Mauson ya no es hostil, el rostro de Leijin permanece sin cambios. Lo elogiaste. De hecho, desde el principio, Shigematsu se interesó por el joven que obtuvo la carne de las gemas, de lo contrario no vendría en persona. También quería ver si esta persona era quien eres, pero antes de entrar por la puerta, escuchó los arrogantes comentarios del joven sobre la caza de bestias demoníacas por encima del nivel 5,000. Shigematsu quería darle una lección y decirle que no fuera tan arrogante. No me di cuenta, pero las cosas superaron mis expectativas. No solo no pude contener a este pequeño demonio, sino que me avergoncé un poco como vicepresidente. Hasta ahora, la ira de Shigematsu se ha desvanecido gradualmente. Afortunadamente, es una persona de mente relativamente amplia. Aunque perdió algo de cara, entendió la existencia de un experto. Después de todo, Leijin sigue siendo un cazador de alimentos de hoy de nombre. No lo esperaba, el conflicto entre Leijin y Mauson se resolvió de esta manera, suspiró Natalia. No pensó que el poder de Leijin ya fuera lo suficientemente fuerte como para estar a la par con el vicepresidente de Igo. Mansan también estaba muy feliz cuando vio esto. Entonces, nuestro banquete continuará, y lo más destacado de hoy, la carne de las gemas. El tono apenas cayó, dos miembros del personal vinieron con el vagón comedor. Descubra lentamente el lavabo del comedor y la luz deslumbrante y hermosa brilla en cada rincón del salón de banquetes. Que todos esperen mucho tiempo, esta es la comida completa de la carne de gemas. Al ver la deliciosa carne floreciendo con gemas, algunos miembros del personal incluso lloraron. Muchos son carne de gemas por primera vez en sus vidas. No esperaba si es por el sentido del olfato y la vista, en realidad es mejor que los rumores. Leijin y Natalia han comido un poco antes, por lo que ya no lo encuentran fresco. Shigeru y Mansan tienen más experiencia y conocimientos. No sé cuánto es más alto que la carne de gemas. Hay muchos ingredientes al nivel, por lo que se ve muy tranquilo. Es una exageración que algunos miembros del personal de alto nivel comenzaran a sentirse conmovidos por llorar lágrimas amargas después de comer, después de la cena, Shigematsu y Mansan llamaron a Leijin y Natalia a la oficina del director. Leijin, he visto tu fuerza. Creo que todos pueden verla, así que esta vez quiero darte una comisión. Creo que esta misión debería ser muy adecuada para ti. Shigematsu dijo resueltamente. Por favor habla. Antes de esto, quiero presentarte, dijo Shigematsu, y sacó un mapa. En la tierra, la tierra donde viven los humanos se llama mundo humano, y la tierra aparte de esto se llama mundo de alimentos. Shigematsu fue presentado mientras apuntaba al mapa. Este mapa es un mapa del mundo. Leijin puede ver que el área en el medio es Human World, y alrededor de la vasta tierra y el océano está el mundo de la comida. El mundo de la alimentación no es solo una tierra sin desarrollar, sino también un tesoro de ingredientes desconocidos que aún no se han descubierto. ¿Quieres dejarnos ir al mundo de la comida? Esta introducción de Shigematsu, me temo que incluso un tonto sabe lo que significa. Maoson, ¿por qué? ¿No estás contento? No puedo pedirlo. Leijin dijo y miró a Natalia, Natalia sintió levemente, aunque estuvo de acuerdo, pero parece un poco reticente. Shigematsu se rió. Jaja, sabía que tendrías esa reacción, pero tu objetivo es usar bestias demoníacas por encima del nivel de 5.000 como tus propios ingredientes, por lo que la industria alimentaria es tu obligación en el camino. ¿Qué misión es esta vez? Preguntó Natalia. Maíz bebé. Natalia, bebé corn, eso es, sí, es un bocadillo para los nobles. Las flores de arroz se conocen colectivamente como maíz bebé. Los hermosos ojos de Natalia se abrieron levemente, lo sé, es un grano que le gusta incluso a las bestias del mundo de la comida. Maoson, tienes razón. Leijin se le acercó. ¿Por qué? ¿Asustada? Es, nada, el mundo de la comida. Eso es, ¿qué es lo peor? Natalia subió su decibel y trató de ocultar su conciencia culpable. Mansán, no pierdas la oportunidad en vano. El maíz bebé tiene una fragancia maravillosa. Un maíz de maíz se puede tostar a fuego alto para convertirlo en palomitas de maíz para 100 personas. Y el precio de cada grano es tan alto como 100,000 yuanes. Si se trata de una raíz entera, el precio de mercado puede ser de más de mil millones, no solo de nombre, sino también en realidad, el rey del maíz. Leijin mostró una leve sonrisa. No hace falta decir que estoy muy interesado, ¿la ubicación específica? Maoson. 5,000 kilómetros de vegetación y jungla hacia el oeste desde aquí. P. Después de escuchar esto, el rostro de Natalia cambió una y otra vez. Planta, vegetación de selva, entonces, eso no es, Shigematsu. Sí, donde se llama el infierno de la vegetación, el hábitat de las plantas canívoras. La tez de Leijin se mantuvo sin cambios. Es justo lo que quiero. Partiremos mañana por la mañana, ¿verdad? Hermana mayor. Natalia hizo una pausa, apenas asintió. Maoson está muy feliz de ver esto. Una comida de vanguardia, un hermoso dios espada, los dos son una pareja hecha en el cielo. Te deseo buena suerte. Esta noche, Leijin el sueño es muy dulce. Natalia se sintió un poco nerviosa. Esta es su primera vez en el mundo de la comida rodeada de peligros. Para personas como ella, el mundo de la comida es como un lugar de terror legendario. Ella no tiene la fuerza como Leijin. Leijin puede protegerse a sí mismo una o dos veces, cinco veces diez veces, pero puede protegerse a sí mismo durante toda la vida. Y escuché que la vegetación de la jungla puede devorar a la gente, y hay innumerables bestias demoníacas feroces y brutales. Esas bestias demoníacas de Human World y no pueden mencionarse en términos iguales en absoluto. Pero si no vas, deja que Leijin vaya solo, este mocoso definitivamente se sentirá solo, ¿verdad? Odioso, ¿cómo es que tengo esta idea? ¿No es este mocoso ahora su propio hombre? Parecía dormir dulcemente Leijin, Natalia casi se queda despierta toda la noche, el segundo día, los dos se dirigieron a su destino en un helicóptero de tren gourmet. Natalia obviamente tiene ojeras. Leijin también se dio cuenta, murmuró un rato y le preguntó a Natalia. —Hermana mayor, ¿tienes miedo? Natalia sacudiendo ligeramente la cabeza, indicando que no tiene miedo. Leijin suavemente hizo hacia ella. El avión voló durante dos días y dos noches. Al mediodía del tercer día, el conductor dijo. —Señor Leijin y Natalia Young Lady, ya puede ver el continente de fibra del norte. O. El continente norte de fibra, con un área total de 120 millones de kilómetros cuadrados, es aproximadamente el doble del área de Human World de Eurasia. Aquí, desde selvas tropicales hasta desiertos gigantes, se entrelaza una tierra de climas y entornos diversos. El avión aterrizó lentamente y la hélice seguía girando. De aquí al noroeste por otros 80 kilómetros, es la selva de vegetación. Por fin ha llegado el mundo de la comida. Naruto System In One Piece capítulo 574 Si el texto en inglés no aparece, desplázase hacia abajo un poco y todo se arreglará. Tan pronto como bajé del avión, apareció una mancha negra no muy lejos. Cuando esas cosas volaron cerca, Leijin y los demás pudieron ver que se trataba de un grupo de pájaros extraños con tres cabezas. El extraño pájaro Hedra tiene tres cabezas y parece un avestruz. Le gusta vivir en grupos. El personaje es feroz. Atacará cuando vea alienígenas y capturará el rango 15. Hay más de 300 de estas extrañas aves, que cubren todo el cielo por encima de la parte superior de la cabeza. Gritaban, chillaban y hacían ruidos aterradores que casi perforaban los tímpanos de las personas. El piloto tiritando temblando en su asiento de miedo. No hace falta decir que hay tantos Hedra que incluso uno puede destrozar directamente a un grupo de personas comunes. Tanta cantidad puede romperlos sin dejar residuos. Natalia se esconde inconscientemente detrás de Leijin. Los extraños pájaros descendieron rápidamente. Un grupo de hormigas. Leijin murmuró, mientras se sellaba la mano con ambas manos. Estilo de fuego Howard Dragon Flame Jutsu. Una columna de fuego con forma de dragón se elevó hacia el cielo, y los extraños pájaros se encendieron instantáneamente como barriles de gasolina. Los tipos que originalmente mostraban la fuerza militar de uno de repente se convirtieron en coca y se cayeron uno por uno. Leijin usó otro truco estilo del viento gran avance para volarlo y hacer que no se golpeen a sí mismos y a Natalia en la parte superior de la cabeza. Esos pájaros extraños que no han sido vistos por Ignite ve en esta postura, ¿quién se atreve a dar un paso más? Las estrellas dispersas volaron como polillas aladas. El aire huele a carne cocida. Extraño pájaro jadra, el precio de cada kilogramo de carne es de 8000 yuanes. Si se venden tantos juntos, también es una cifra muy objetiva. Sin embargo, Leijin ya lo había descubierto antes. Para él, el dinero es casi un montón de cifras inútiles. Siempre que quiera, incluso puede conseguir ingredientes legendarios. De esta forma, Leijin, Natalia y el conductor comieron un almuerzo completo. Señor Leijin, Natalia y Young Lady, estoy aquí para esperarlo, buena suerte. Natalia, entonces, llamaremos al flete, les ruego que vuelvan. Después de hablar, Leijin y Na se adentraron en la jungla de vegetación. No mucho después de que salí, vi flores floreciendo en el suelo. Esta flor se parece mucho a la gloria de la mañana, pero el brillo que florece es varias veces más encantador que la gloria de la mañana. Oh. Aningua, no esperaba que creciera en este tipo de lugar. Es asombroso. Aunque nunca ha estado en el mundo de la comida, Natalia está en la guía de comida que he visto este tipo de flor. La flor de Aning florece en la isla de Aning, la primera isla pacífica del mundo, y le gusta un entorno estable. Si hay una crisis o un aura asesina, se marchitará rápidamente. El número de flores caídas es proporcional al aura asesina. Efectivamente, a las mujeres les gustan mucho las flores. Mire las flores pacíficas por todo el piso, pero Natalia siente que no puede ver lo suficiente. Se siente a diestra y siniestra y parece una niña. En comparación con las flores, Leijin se preocupa más por lo delicioso. Efectivamente, había un cocotero largo y distorsionado no muy lejos con varios cocos con extraños patrones colgando de él. Su nombre es Rafía, y el fruto que produce se llama Rafía. Rafía, el coco con vino dulce en su interior después de ser cortado, el vino de fermentación natural, como un licor de primera calidad, el sabor es suave y dulce. ¡Wua! Todavía hay Rafía. Natalia no supo cuando se acercó de repente. Al ver que el árbol de Rafía estaba tan emocionado como una enfermedad mental, le dio Leijin a choquez. Cuando lo vio, también sintió muchas ganas de beber leche de coco. Leijin golpeó el árbol y los cocos se agitaron. Natalia rápidamente tomó una y trató de abrirla. Aplástalo con un palo de madera, golpéalo con una piedra, o incluso golpéalo con fuerza contra la roca, la cáscara de la Rafía no es ni una grieta. ¿Por qué este caparazón es tan duro? Natalia no pudo evitar quejarse. Leijin lo tomó de su mano, el dedo índice de la mano derecha se condensó en un pequeño halo de luz, y lo acarició suavemente en el coco. El coco se cortó en dos trozos al instante. El aroma de la Rafía flotó rápidamente en el aire por todos lados. Cuando Leijin le entregó la Rafía cortada a Natalia, había cinco líneas negras en su cabeza. De todos modos, el sabor es bastante bueno, como un vino de frutas, dulce y delicioso. El precio de mercado de este es de al menos 50.000 yuanes, y los dos han almacenado todas las nueces de Rafía que vieron en el pergamino desellado. Leijin se sienta debajo del cocotero, Natalia lo toma del brazo y apoya la cabeza en su hombro. Un gran bosque se puede ver débilmente frente a ella. Esa debería ser la vegetación de la jungla, ¿verdad? Natalia murmuró con una risa, con una expresión persistente en su rostro. Leijin, hablando de eso, ese maíz bebé, no he visto cómo se ve. Natalia, cuando era joven, tenía un banquete en casa. He visto que es mucho más grande que el maíz común. Un maíz es tan grande como una persona. Leijin, ¿un maíz es tan grande como una persona? ¿No es demasiado ridículo? ¿Tú? ¿Estás seguro de que no es uno? ¿Qué estás haciendo? Solo recuerdo que las palomitas de maíz que salieron estaban realmente deliciosas. Comí mucho ese día, pero como era demasiado joven en ese momento, me había olvidado que era a que huele. Los dos descansaron un rato y siguieron adelante. Cuanto más avanzas, más oscuro se vuelve. Ha llegado a la selva de vegetación. Frente a mí hay uno tras otro árboles torcidos e imponentes. Extraño, obviamente es mediodía, ¿por qué está tan oscuro? El terror distorsionado de esos árboles hace que el bosque originalmente oscuro sea aún más extraño. Los brazos de Natalia temblaron levemente. Cuando el equipo de mercenarios fue a la isla Valonantes, nunca había sentido este tipo de miedo. Debido a que las bestias demoníacas enfrentadas antes, básicamente capturan rangos no más de cinco. Es mejor que los leones y tigres ordinarios, eso es todo. Pero en este bosque, incluso el aire exuda una especie de aura que envía escalofríos por la espalda. Para una persona como Leijin, que es valiente y fuerte, puede que no importe, pero para ella, incluso estar aquí es una especie de opresión. Ella no tiene las agallas y la fuerza de él. Cuando Natalia todavía estaba estupefacta, el niño la levantó y caminó hacia adelante. En el camino, vieron todo tipo de pirañas extrañas tragarse a las bestias. Las bestias son como perros y gatos ordinarios que luchan pero en vano. Grandes franjas de sangre se esparcen por el suelo. Terrible. Natalia apretó la mano de Leijin con más fuerza, su bonita cara estaba mortalmente pálida. De repente, una semilla verde cayó sobre el hombro de Leijin. No esperaba que la semilla creciera rápidamente a una velocidad visible a simple vista y se convirtiera en un árbol joven de 20 centímetros, que continúa creciendo. Esta velocidad fue inesperada. Leijin de repente sintió un hormigueo en la piel, pero aún estaba creciendo. Natalia estaba muy ansiosa, extendió la mano para sacarlo. No vengas aquí. Leijin temía que la afectara y lo rechazó. Este tipo de semilla puede parasitar en la carne dentro del cuerpo, en este momento sus raíces han penetrado en el interior del cuerpo de Leijin, Naruto System In One Piece Capítulo 575 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Leijin. Natalia, que fue empujada, gritó en voz alta. Ese tipo de semilla puede absorber los nutrientes y la energía de otras criaturas y convertirse en parte de su propio cuerpo. Si continúa a esta velocidad, probablemente será absorbido por la semilla y tragado vivo. Según la situación actual, el brazo solo se puede cortar para salvar vidas. Leijin se rió. Habilidad tan insignificante, ¿te atreves a venir a clase? Joven maestro, cuando devoro a otros, probablemente todavía estés en el vientre de mi madre. A excepción de Buda, que puede cortarle el brazo al joven maestro, se estima que aún no ha nacido. Al momento siguiente, los ojos de Leijin de repente se volvieron morados y un extraño agujero negro apareció en la palma de su mano izquierda. Saje aru o destile devorador infinito. P. De repente, su mano izquierda presionó repentinamente contra su hombro derecho, las plantas que crecieron se marchitaron instantáneamente y los residuos se convirtieron en cenizas volantes en el aire. Leijin lo absorbió limpiamente y la herida en su hombro derecho sanó rápidamente a la velocidad visible a simple vista. Este movimiento Ujiye Swaiyoingye es el Senjutsu estilo madera, capítulo 150 del volumen Okage, que le enseñó Buda, cuando Leijin lo usó para tragar a Sai. Natalia estaba atónita, un monstruo sin precedentes apareció en la parte superior de la cabeza, cubriendo el cielo. Esta cosa tiene un ojo del tamaño de una piedra de molino. Es tan espantoso como el ojo del infierno. Tiene más de 10 metros de altura y 40 de ancho. Es como el tronco de un árbol retorcido. Árboles, plantas y bestias Goblin, captura el nivel 33. Sus innumerables raíces se extendían como lanzas y barrían a Natalia en una mano. En ese momento, Natalia ya estaba llorando. Ella nunca había visto un monstruo así. Tal cosa es como la pesadilla más aterradora vista en las profundidades de un sueño. Y mucho menos luchar contra él, incluso si lo piensas, se siente temblar. Con miedo. Y ahora, realmente apareció frente a ella, y también se contuvo, Natalia estaba casi asustada de que el alma volara y se dispersara, llorando fuerte. La extraña semilla de verde acaba de ser lanzada por este tipo. Natalia, que estaba engullida por las raíces del árbol, estaba a punto de ser tragada por el monstruo. Le y Jin le toca los pies y aparece una luz blanca en el cielo. La raíz del árbol que sostenía a Natalia se rompió instantáneamente y el doloroso espíritu del árbol gritó terriblemente. Le y Jin depositó lentamente a la sorprendida mujer en el suelo, y las raíces del duende vinieron de todas las direcciones. Algunas raíces afiladas se movieron tan rápido que estuvieron a punto de perforar a Natalia. Le y Jin se apresuró a bloquearlo, permitiéndole perforar su cuerpo, pero al mismo tiempo, también completó el sello de la mano. Desata la extraña flame bullet, quema el cielo y la tierra y no hay ningún lugar al que escapar. Estilo fuego bala de fuego. Una llama mezclada con aceite caliente brotó y la driada fue golpeada directamente desde el frente. También se pueden imaginar las consecuencias de un espíritu de árbol cuyo cuerpo está hecho casi en su totalidad de madera. La alta temperatura del aceite y el fuego hizo que se esparcieran las cenizas y el humo rápidamente. Le y Jin fue pinchado con tres agujeros de sangre en su brazo derecho. Natalia se tapó la boca y miró su herida, con lágrimas en las comisuras de los ojos un poco más. Parece que esta es la primera vez que ve a Le y Jin herida. Me lastimé para protegerme. Si no fuera por el movimiento de Le y Jin, me temo que ahora habría dado el último suspiro. No pudo evitar moverse, como si hubiera olvidado por completo el impacto, tocó el brazo derecho de Le y Jin. ¿Te duele? Le y Jin sonrió. ¿Este pequeño dolor qué pasa? Además, fui demasiado lento en este momento. Si voy más rápido, no dolerá. ¿Demasiado lento? La velocidad en este momento casi se puede describir con un rayo, ¿verdad? Natalia ni siquiera vio cómo se movía. ¿Qué tan rápido puede ser el más rápido? Este no parece ser el punto ahora. Natalia tiene una pizca de gratitud. Tú, casi sufres una herida grave por mí, la sonrisa de Le y Jin se mantuvo sin cambios. Oh, basándome en ese tipo de cosas, me temo que pasarían más de 100 millones de años antes de mi lesión grave y, como dijo, la herida era en realidad visible como curación rápida a simple vista, el papel de la bestia con cola. No importa a dónde vaya, te protegeré con mi vida, y nunca dejaré que lastimes la mitad del vello. Tan pronto como Le y Jin dijo esto, Natalia estaba llorando de inmediato, llorando más fuerte que antes. La diferencia es que fue por miedo en este momento, pero ahora es por moverse. De hecho, estas son las palabras de corazón de Le y Jin. Una niña obviamente está muerta de miedo, e insiste en acompañarla al mundo de la comida para correr riesgos. Entonces, desde el momento en que subió al avión, Le y Jin ya había tomado una resolución firme y tenía que usar su propia vida. Cuida a esta amada mujer. Si Kim está a la altura de mí, estaré a la altura de Kim. Si nunca se abandonan, lucharé para protegerme. Natalia estaba tan conmovida que no pudo evitarlo y apretó lentamente su rostro. Los dos son íntimos juntos, después de un tiempo, continúe avanzando. Pronto, vi muchas mazorcas de maíz de diez an altas no muy lejos. Los ojos de los dos brillaron al mismo tiempo, y sus rostros estaban llenos de alegría. ¿Esto es, maíz bebé? No esperaba verlo tan pronto. Le y Jin tiró de la delicada mano de Natalia hacia adelante corriendo salvajemente. Exhibir los sentimientos de uno en su discurso. Las palabras de Le y Jin en ese momento hicieron que Natalia fuera casi intrépida. Los dos se acercaron rápidamente a una de las mazorcas de maíz. Para ser precisos, ya no se puede llamar un palo, se puede describir como una torre. Los pies de Le y Jin se elevan en el aire, por lo que debe arrancar las hojas de maíz. Pero descubrió que la cáscara de maíz era incluso más dura que la cáscara de hierro. Luego estiró el dedo índice de su mano derecha, condensó un pequeño grupo de chacra del atributo del viento y acarició la hoja de maíz. No esperaba. Solo apareció un rasguño en la hoja de maíz. Parece más difícil de lo que pensaba. ¿Qué te pasa? ¿No puedes cortarlo? Debajo, Natalia puso sus manos en forma de trompeta y le preguntó a Le y Jin en voz alta arriba. No es nada, es muy difícil. Después de responderle, Le y Jin condensó un chakra de atributo del viento más denso con dos dedos y lo cortó verticalmente en la hoja de maíz. Ahora, la hoja de maíz se abre. Lo que se expone frente a los ojos no son granos de maíz, sino bigotes de maíz más gruesos que el pelo de un animal. Las tres capas internas y externas envuelven la superficie de Jade. Le y Jin lo destroza todo de manera eficiente. Luego bajó y voló con Natalia en sus brazos. La escena frente a ellos ambos quedó estupefacta. En este momento, el sol del mediodía derramaba su resplandor crepuscular sobre la tierra, y las filas enteras de pulcros granos de maíz reflejaban rayos dorados de luz, lo que deslumbraba un poco a la gente. Maíz bebe de genuine. Deja que la chica se baje, Le y Jin no puede esperar para subir y tirar los granos de maíz. Sin embargo, los granos de maíz son como ladrillos en la tienda de un artesano. Le y Jin no lo sacó con una suave presión. Voló hacia la parte de atrás donde estaban expuestos los granos de maíz, con la mano derecha apretada en un puño. Rokusiki puño tecai. Este puño salió, al igual que con el golpe del camión mediano, toda la torre de maíz comenzó a temblar, y luego salió volando un grano de maíz en el frente, Naruto System In One Piece capítulo 576. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A continuación, Le y Jin golpeó continuamente. El puño fue más rápido que una bala y el maíz salió volando como fríjoles saltarines. Al mirar los granos de maíz esparcidos, Natalia aplaudió feliz. Le y Jin cayó al suelo y Natalia dijo. Escuché que si no usas el muy difícil de lidiar con el fuego para saltear, el maíz bebé no se puede convertir en palomitas de maíz, especialmente quiero hacer una explosión de esto talla. Es imposible no dar calor alto. Le y Jin la miró. ¿Por qué nunca lo ves, pero sabes tanto? Natalia levantó la barbilla con algo de orgullo. Por mi hermana mayor, leo mucho. Entiendo. También miren mapa, Natalia sacó el mapa que Mansam les dio de antemano y dijo. Desde aquí 1500 metros al norte, muy cerca del volcán de Fiba. Le y Jin sonrió. No creo que no haya, ah ah ah. Antes de que cayeran las palabras de Le y Jin, solo una extraña risa vino de no muy lejos. Un hombre con un pañuelo verde, cuatro brazos y una tubería de acero de más de un metro de largo apareció frente a ellos. Esto es, Le y Jin se sobresaltó un poco, pero la persona dijo. Bebé corn, es tan delicioso, hipo. Resultó que el hombre ya había llegado antes de que llegaran Le y Jin y los demás, y se había comido tres grandes torres de maíz. Luego, ¿puedo fumar a esa mujer? Por supuesto que esa persona se refiere a Natalia. Resulta que el tubo de acero que tiene en la mano está hueco y se puede usar para fumar. Le y Jin escuchó que el guardia subconsciente estaba frente a Natalia. El hombre tomó la pajita, respiró hondo y luego la escupió. Bombas de aire. La bala de aire explotada por el hombre salió volando rápido, y Le y Jin la golpeó con un golpe de Shigan y desapareció. Jeje, en realidad hay dos cosas, digno de un hombre que puede recoger estrellas. Stars, el ex subdirector de cocina de la sexta sucursal del food club. Cuando luchaba por la carne de las gemas en la meseta legal, fue asesinado por Le y Jin, capítulo 18. Natalia dijo en voz alta. ¿Es selector de estrellas? ¿Eres del club de comida? Le y Jin, no es necesario preguntar, lo conozco. ¿En? Por supuesto, Le y Jin, que ha visto anime, lo sabe. El club de comida tiene tres directores de cocina, Domilote, Gulimbaki y Starhou. Este es Gulimbach. Después de escuchar esto, Gulimbaki sonrió aún más extrañamente. Ah, ah, ah. No esperaba que este señor todavía sea bastante famoso. El despectivo hizo de Le y Jin. En mi opinión, tu nombre es sólo una de las muchas hormigas, tengo una mejor memoria, eso es todo. ¿Qué dijiste? Gulimbach siendo provocado, tomó la tupería de acero hueca, inhaló vigorosamente y luego la sopló tres veces. Tres cañones de aire translúcidos galoparon desde baja altura. Le y Jin ni siquiera movió sus pasos. El dedo índice de su mano derecha reunió el atributo chakra del rayo, y luego dibujó un arco dorado. Tres cañones de aire se convirtieron inmediatamente en nada. ¿Estás aquí para levantar la cabeza de esa estrella? Le y Jin preguntó a la ligera después de descifrar fácilmente sus trucos. H.M.P.H., de todos modos, para ustedes dos moribundos, sólo les diré. Gulimbach les contó toda la historia. Tanto él como Starhou son chefs adjuntos del club de comida, y también son muy buenos amigos en privado. Y ese Stassi, que fue asesinado por Le y Jin antes, es el hermano menor de Stagiu. El food club también recibió la noticia de que Le y Jin y Natalye habían venido al infierno de la vegetación para obtener maíz bebé. Para eliminar los problemas, enviaron a Gulimbach para matarlos. Para decirlo sin rodeos, esta vez, uno es para la misión, el otro es para la venganza y el tercero es para pasar a comer. ¿Qué fácil es para Gourmet Club enterarse de las novedades de Ego, lo que hace que la gente se sienta rara? Le y Jin preguntó. G. El hermano menor de Starhou, el propio Starhou, no vino a vengarse. ¿Por qué te envió aquí? Gulimbach es un iso raro. Ja ja ja, en realidad puede matar a Stassi. El tipo Starhou te alaba. En el club de comida, excepto en la sede, hay muy pocas personas en otras ramas que sean su oponente. Le y Jin sonrió. Voy a matar a su hermano menor, ¿no sentirá dolor de corazón? Ja, no, no importa donde esté, los sentimientos y demás. Es mentira, solo la fuerza es lo más importante. Tu fuerza es poder ser visto por nosotros y enviarme a tomarlo personalmente, lo que demuestra que tú todavía tengo algunas habilidades. Esta vez, la captura de la carne de gemas en la meseta legal falló. La sexta rama todos los chicos de este grupo fueron responsabilizados, casi todos estaban medio muertos, y algunos recién llegados también murieron, además, debido a que el apetito del jefe ha aumentado recientemente, no hay tiempo para cocinar, así que estas cosas las hago. No tengo que lidiar con eso. Mientras hablaba, un enorme insecto concha Kinoe, de cinco o seis personas de altura, voló por el cielo. También tenía una trompa de elefante y aterrizó en su around. Segundo. Elefante gigante de Jack Kinoe, bestia insecto, captura el rango LV85. Esta es una bestia demoníaca criada por Gullimbach. Efectivamente, esta cosa es mucho más fuerte que la forma imponente de todas las bestias demoníacas encontradas antes. ¿Cuál es el propósito de su club gourmet, qué más? Natalye preguntó con valentía. Gullimbach saltó sobre la espalda del gran insecto concha de Kinoe, dijo con indiferencia. La persona moribunda, les digo a todos, vamos a apoderarse de la comida llamada Dios. El cuerpo de Natalye se estremeció, Leijin miró ligeramente hacia arriba. Cualquiera ha oído hablar de él. Dios, la cúspide de toda la comida en este mundo, la existencia de la cúspide en el mundo de la comida. Se dice que mientras se capture este ingrediente, es posible controlar el mundo entero. ¿A qué sabrá exactamente este ingrediente legendario? Hace 500 años, en este momento, Natalye comenzó a hablar, se dice que Acacia, el legendario Dios gourmet que se ha comido todos los ingredientes del mundo, es sólo uno. El único ingrediente que lo hizo perseguir el el descubrimiento final en su vejez es Dios. El descubrimiento de Dios anunció la apertura de toda la era gourmet. Gullimbaki sonrió con maldad y miró a Natalye. Lo sabes muy bien, pequeña, por supuesto, Leijin, que ha visto anime, también lo sabe. Ha pasado mucho tiempo, y recuerda vagamente que el rango de captura de Dios está por encima de 8000. Leijin, joven maestro, lo he decidido. En. Leijin, quiero incluir a Dios en el menú gourmet. Ja ja ja. Hace mucho que escuché que el pequeño demonio del recién llegado de Higo está loco. Lo vi hoy, y realmente lo es. Te recuerdo, no creas que tienes habilidades para todos los oficios y no te conoces a ti mismo. ¿Quién es el apellido? Dijo Gullimbaki. Leijin sonrió. No soy fuerte, pero soy suficiente y de sobra para matarte. Actúa imprudentemente. Cuando te derrote, definitivamente te chuparé. Hablando, Gullimbaki le dio unas palmaditas en la cabeza al elefante gigante Kinoe de Jack. Jack murió, abriendo sus alas y destellando, trayendo una fuerte presión de viento. Ja ja ja, déjame decirte de antemano que el rango de captura del elefante gigante Kinoe de Jack es 85, que es más de 10 veces más fuerte que las bestias demoníacas que has encontrado antes, así que no voy a dispararle. Empaca lo suficiente y de sobra. Mientras que el tono de Gullimbaki apenas cayó, Leijin tomó a Natalia y corrió en la dirección opuesta. ¿Va a escapar Leijin? Naruto System in One Piece capítulo 577. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Leijin abrazó a Natalia y casi voló hacia un relámpago. Luego fui a un lugar que parecía ser más seguro, mis ojos se volvieron morados y mis manos volaron arriba y abajo para sellar a mano. Sajearuo destile super técnica de clonación de madera múltiple. Después de la operación, tres Leijin más aparecieron alrededor de Natalia. Este es el clon ninjutsu que desarrollé hace unos días. Cada uno tiene una décima parte de mi poder. Ellos te protegen. Tómalo aquí, y vendré tan pronto como me vaya. Resultó que Leijin temía que Natalia perdiera en la próxima batalla, por lo que la protegió de antemano para poder soltar sus manos y pies y luchar con tranquilidad. Este ninjutsu también fue pensado para ella. Lleva tu propia creación de chakras en Jutsu, Shadow Clone tiene inteligencia, pero también está controlado por Leijin. Cada clon tiene una décima parte del poder de Leijin. También se puede decir que cada clon tiene una fuerza que supera el nivel de KG. Por supuesto, para crear estos clones, las reservas de chakra, el poder, etc. De Leijin también crean tres décimas partes. En otras palabras, ahora el verdadero cuerpo de Leijin tiene el 70% de su poder original. Cuando se dio la vuelta y se volvió, Gullin Bat ya había sobrevolado el elefante gigante Kinoe de Jack. Ah, ¿no fue muy arrogante ahora? ¿Por qué estás tan asustado que te diste la vuelta y te escapaste? Gullin Bat pensó en las acciones de Leijin en este momento, y sus ojos eran aún más despectivos. Leijin sonrió. Oh, puede que existan personas que pueden asustarme, pero definitivamente no serán hormigas como tú. Si si, la muerte se acerca. Incluso me atrevo a hablar duro. Cuando te derrote, debo hacerte saber qué es el dolor. Dijo Gullin Bat, dándose la vuelta y saltando del elefante gigante Kinoe, ese enorme monstruo se movió hacia Leijin Dive directamente. Parece que el propio Gullin Bat no tiene la intención de hacerlo, deje que el gigante Kinoe mate y aclare el lío él mismo. Las alas translúcidas debajo del caparazón de Kinoe parpadean docenas de veces por segundo, frotándose contra el aire para producir un sonido de zumbido, y los afilados colmillos debajo del tronco son aún más aterradores. Quiere sumergirse y tragarse a Leijin de un bocado. Leijin esquiva y evita. El monstruo rugió y emitió un asperorito de insecto. Leijin usó chakra para tapar los agujeros de sus oídos. Las extrañas alas batieron con más violencia, y se desplegaron una tras otra hoja de viento translúcida en el cielo. El cielo lleno de hojas de viento cubre todo el círculo de batalla, viniendo hacia Leijin ocultando el cielo y cubriendo la tierra. Estilo viento aluvión de ondas de vacío. En un instante, Leijin completó el sello manual. Numerosas bombas de viento brotaron de la palma, y las bombas de viento y las palas de viento golpearon. Al mismo tiempo, se escuchó el sonido de una mezcla de hierro y oro. Pero la cantidad de bombas de viento que lanzó fue mucho menor que la pala de viento hecha por el monstruo. Cada vez que esa culpa lanzaba sus alas, volaban más de una docena de palas de viento. El número de palas de viento se puede contar como cientos de miles. Su ofensiva es extremadamente feroz y cortaron el suelo en el círculo de batalla lleno de agujeros. Al final, el suelo de Leijin se derrumbó. Aquí viene el enorme pozo. Y Leijin ya escapó y abandonó el lugar. Eres realmente molesto. Leijin murmuró para sí mismo que la figura había volado hacia el cielo, acercándose cada vez más al elefante gigante Kinoe de Yak. Condujo a Kembunso Kwaki para evitar cada hoja de viento a una velocidad extremadamente rápida. Entonces apareció un deslumbrante amarillo dorado en las yemas de los dedos de su mano derecha. Sin miras de cerca, hay una pequeña serpiente relámpago entrelazada en él. Tranquilizarse. Shigan espada del trueno. Cuando Leijin está a menos de 50 centímetros del monstruo, es como una flecha acilada dorada que atraviesa directamente su cuerpo. En este momento, el tiempo parecía haberse detenido y las alas del elefante gigante Kinoe de Yak dejaron de parpadear y se congelaron en el aire. Pronto, un camino de luz de sangre apareció de repente, y la figura de Yak se transformó directamente en dos mitades y cayó al suelo. Inmediatamente después, los pies de Leijin se dirigieron al suelo y cayeron lentamente. Gullimbaki se quedó estupefacto en ese momento. Puede ver muy claramente con tres pupilas en cada ojo. Este pequeño demonio mató a Yak con un solo dedo. Ese es el monstruo que capturó el rango 85. Siguiendome a mí mismo durante muchos años, así como así. Incluso si los cuatro reyes celestiales de la comida están trabajando juntos aquí, derrotar a Yak es imposible tan rápido, ¿verdad? ¿Se podría decir que este mocoso es un verdadero monstruo? Gullimbaki hizo una pausa por un momento. Luego sonrió. Ja ja ja, gracioso, aunque sé que tienes algunas habilidades, pero no esperaba tan fuerte, creo que será gracioso si espero un rato para chuparte la sangre y los huesos. P. Dije que todos en tu club de comida tienen esquizofrenia delirante, ¿por qué hablas sin pensar en eso, o realmente lo dices así? ¿Quién te dijo el coraje de Lian Hingru? Leijin lo miró, su rostro lleno de desdén. Aunque Gullimbaki no entendió las palabras de Leijin, sabía que definitivamente no era algo bueno. ¿Dónde estás torcido o algo así, ven y toma este truco de señor? Dijo que su boca estaba frente a la pajita de acero y su vientre se infló como un globo de pie. Al momento siguiente, de repente se movió hacia la tráquea y golpeó. Lanzador de cohetes aéreos. Enormes bombas de aire son arrastradas por la presión del viento y se frotan contra el aire a su alrededor para producir un sonido áspero. Gullimbaki tiene una capacidad vital extremadamente asombrosa. Puede absorber decenas de miles o incluso cientos de miles de litros de gas a la vez, y puede comprimirse en una pistola de alta presión en el interior del cuerpo para liberarlo. El formidable poder es incluso docenas de veces mayor que el del arma principal del acorazado. En el momento anterior, Leijin estaba rojo brillante. Las cuatro colas detrás de él son apenas perceptibles. En la mano, bola de chacra de color rojo fuego de rotación de alta velocidad. La temperatura de todos los alrededores también sube bruscamente. Estilo viento shuriken explosivo. El fuerte viento se lo llevó la ola de calor. Los dos lados impactaron y se encontraron, y el aire estalló en ráfagas ensordecedoras. El impacto de Gullimbaki se convirtió en niebla y la explosión de alta temperatura lo golpeó de frente. El ataque de Leijin es más de varias veces más fuerte que él. ¡O así sí! Sin vergüenza. Gullimbaki estaba cubierto por un fuego furioso, rodaba por el suelo caliente y todavía gritaba. Leijin lo miró así, y no hizo nada, dejándolo rodar para apagar el fuego en su cuerpo. Después de un tiempo, aunque el fuego se apagó, sufrió muchas quemaduras. Era aterrador en su apariencia original y parece un fantasma en este momento. Maldito sin vergüenza, has herido tanto a este señor. Gullimbaki se puso de pie con el dolor ardiente, la cara se ve siniestra mirada Leijin. HMPH, eres inferior a los demás y culpas a los demás. ¿No te han enseñado tus mayores a escribir la palabra cortés? Las palabras de Leijin, haciendo lo más imposible contener la ira. Gullimbaki chabultaba dos bolsas sobre sus hombros, y luego las dos bolsas crecieron rápidamente. Las dos bolsas pronto se convirtieron en dos brazos vivos. El Gullimbaki de seis manos y dos patas parece una araña alienígena, y detrás de él aparece un aura apenas desconocida, Naruto System In One Piece capítulo 578. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Gullimbaki lo golpeó con un movimiento Blast Flame Shuriken y aún no ha muerto, lo que superó un poco las expectativas de Leijin. Entonces sus seis brazos están mostrando colmillos y blandiendo garras, y un aura desconocida irradia desde atrás. Esta aura se está volviendo cada vez más fuerte, convirtiéndose lentamente en un espíritu maligno de seis brazos, de aspecto feroz, unos diez han de altura. La célula alimenticia, el dios de la comida que Acacia descubrió en una especie de medusa de aguas profundas, el nombre de esta medusa es medusa fantasma. La actividad celular del interior del cuerpo de una medusa fantasma es extraordinaria, y sus miembros devorados o rotos también se regenerarán, y las criaturas que la coman se volverán más deliciosas y poderosas. Y también se potenciarán otros aspectos. Como resultado, Acacia descubrió que la vida puede evolucionar debido a esto. Posteriormente, las células de los alimentos se pueden implantar dentro del cuerpo humano, las células humanas se pueden activar más, y comer alimentos puede tener una evolución más fuerte, y el poder superará con creces a la gente común, y con comer, las delicias pueden mejorar continuamente e incluso superar el límite. El interior del cuerpo de Gullimbats tiene células gourmet. Una de las manifestaciones externas icónicas de las células gourmet es que pueden transformarse en dios fantasma con sus propias características. Por ejemplo, algo aparece como Dishitian, Mansam aparece como Shuraikokoa. Transformación en un fantasma aterrador, lanzando un ataque más poderoso. H.M.P.H., ¿qué diablos es esa cosa, monstruo araña? Al ver que el horrible y aterrador dios fantasma casi cubría el cielo, Leijin se burló de Iso. Sin vergüenza, atrévete a subestimar a la Ozi. Gullimbaki gritó, que el dios fantasma apretó seis brazos en un puño, y el puño golpea a Leijin como una bala. Cada puño tiene cinco veces el tamaño de un disco abrasivo, y cada golpe cae, el suelo es un pozo enorme. Leijin cierra los ojos, abrió los ojos de Kenbunsoku y lo esquivó de izquierda a derecha. Fizz ni siquiera lo tocó. De repente, los ojos de Leijin se abrieron y apretó el puño. El puño desproporcionado de ambos lados se golpeó entre sí, como un saco de arena golpeando un frijol mungo. Sin embargo, el cuerpo del dios fantasma retrocedió docenas de pasos. El rostro de Leijin todavía está tranquilo, como si pensara que todo esto es como debería ser por derechos, como debería ser por derechos. Antes de morir, deja que veas al verdadero dios fantasma. Una mano es tierra, la otra mano es agua y las manos están dobladas hacia arriba y hacia abajo para sellarlas. Estilo de madera Jutsu o mano de madera. El tono apenas cayó, vi una enorme figura de madera que se elevaba en el suelo detrás de Leijin, luego Yujitoni y se ve como un arat, se fue. Había un dragón en su brazo. Leijin saltó sobre su hombro con un pequeño toque. Ninjutsu, el ama de llaves del primero Kagesenjuasidama, puede competir con el poderoso Ninjutsu del Suzu o del viejo Madara. La mente de Leijin se mueve a la ligera. El enorme Luan Yujitoni hizo un sonido de crujido, y luego su enorme cuerpo voló y golpeó al monstruo araña que tenía casi la misma altura que él. Este puño salió y el dragón de su brazo izquierdo salió volando, perforando el extraño cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Toda la figura del monstruo araña inmediatamente esparció cenizas y humo disperso. Yujitoni y volvió a su postura original después de un puñetazo, ileso, como si nada hubiera pasado. En este momento, Gullimbaki ya ha descrito dos palabras, no puedo usar una situación difícil. Sin mencionar que todo el cuerpo se quema, se arrastra por el suelo vomitando sangre, el cuerpo se adelgazó en piel y huesos en un instante, como si se drenase en un instante. Ese golpe es realmente aterrador. Maestro, sé que estaba equivocado, tos, tos, tengo ojos pero ningún Buda real, tos, tos, por favor sea magnánimo, déjeme ir. El Gullimbach, que originalmente era extremadamente arrogante, suplicó como un perro en este momento. Parece que no tiene una manera imponente de considerar la muerte como un hogar, y su deseo de sobrevivir sigue siendo muy fuerte. Leijin lo miró como si estuviera mirando una hormiga, luego extendió sus cinco dedos para dibujar cinco líneas blancas en el vacío, se volvió y se fue. En un instante, aquellos que estaban suplicando por el éxito en este momento se dividieron en varios segmentos. Ko Kim Long Ulimbaki, el diputado de la sede del food club, muere. La tez de Leijin es la de siempre y llega frente a Natalye. Natalye ha estado bajo la protección del clon de madera, sin ningún daño. Sajearu o destile de aglucción infinita. Los ojos de Leijin se volvieron morados, y un pequeño grupo de agujeros negros de bolsillo apareció en su mano y absorbió los tres clones de madera. Tres décimas partes de la energía se restauraron instantáneamente. Sus ojos volvieron a su forma normal y Natalye preguntó. El chef adjunto del club de comida, ¿fue derrotado por ti otra vez? Leijin sin hablar, hizo un gesto de secarse el cuello con la palma de la mano, lo que significa, ya lo maté. Ese es el chef adjunto del club de comida. ¿Solo así? Olvídalo, parece que lo que le pasó a Leijin ya no debería ser una sorpresa. Natalye pensó que sí. Cuando los ingredientes están en la mano y el enemigo es derrotado, el siguiente paso es el problema de cocción del maíz bebé. El maíz bebé debe tostarse a fuego fuerte que supere los 1000 grados centígrados para que revienten las palomitas de maíz para 100 personas. Su rango de captura es de 35, la mayor parte de la razón se debe a la dificultad de cocinar. Natalye sacó un mapa y le dijo a Leijin. A unos 12 kilómetros al noreste del volcán de fibra, se encuentra el magma extremadamente caliente firmo un Tainous región bajo tierra, y el suelo es como una sauna. Normalmente caliente. Hay una cocina natural para bebé maíz. Leijin recoge el maíz bebé esparcido por el suelo, pone la mayoría de los sellos en el pergamino y saca uno en el suelo. ¿Volcán de fibra? ¿Puedes soportar la alta temperatura allí? Leijin la miró. Natalye, ¿qué puedo hacer? Solo la temperatura puede hacer que el maíz se abra de par en par. No hay necesidad de ir a un lugar así, simplemente muéstrame una buena idea, ¿verdad? Dijo Leijin, haciendo que Natalye retrocediera, sus manos ya comenzaron a sellar a mano. Libera este extraño y gigante flamme Bullet y quema el cielo y la tierra sin ningún lugar al que escapar. Estilo de fuego bala de gran llama. El chakra interno del cuerpo, que ha sido refinado en aceite, brotó junto con el fuego fuerte, y la alta temperatura barrió la ola de calor. Ven directamente al maíz bebé. Pronto, la cáscara de color amarillo dorado del maíz bebé se quemó de color rojo. No mucho después, hubo un sonido de resoplido, y una gran cantidad de sustancias blancas parecidas al algodón salieron chisporroteando, y luego se esparció como una diosa. Cayendo como flores. Está bien. El maíz bebé está hecho. Natalye se levantó de un salto emocionada como una niña, tomó una palomita de maíz y se la llevó a la boca. Leijin también tomó uno en su mano, cada uno del tamaño de una palma, que es algunas veces más grande que las palomitas de maíz ordinarias. En términos de apariencia y volumen, no se le llama palomitas de maíz, o marshmallow es más apropiado. Y a juzgar por las palomitas de maíz esparcidas por el suelo para cubrir el suelo con una capa de palomitas de maíz, deberían ser más de 100 personas. Una atractiva fragancia suave penetró en la nariz. Leijin dio un gran mordisco y lo tragó como una azufaifa sin masticar, Naruto System in One Piece capítulo 579. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Leijin tomó uno recién hecho. Sabía a tortitas de papa recién horneadas. Muerde en mi boca, tragándolo antes incluso de masticar. Es tan delicioso. Estaba tan delicioso que no pude evitar tragarlo. Después de dar el primer bocado, la apariencia de comida de Leijin se vuelve cada vez más fea. Al principio, lo sostuvo en una mano y lo tragó directamente. Más tarde, lo sostuvo con ambas manos y lo tragó directamente. La comida de Natalia no es mucho mejor que la de él. Está delicioso y no puedo detenerlo. Simplemente trágalo y la boca tendrá un sabor suave, y si lo mastica, agregará un sabor fuerte. También será suave en la garganta, sin la sensación áspera de las palomitas de maíz ordinarias. De todos modos, mientras muerda, no puedo parar. Al contrario, siento más hambre en el estómago y cuanto más como, más quiero comer. El efecto de este alimento sobre el aumento del apetito también es extraordinario. Unos días más tarde. Sede del Club Hurmet, en un castillo oscuro. Sobre una larga mesa de comedor, se colocan una variedad de manjares. Sentado en el asiento del jefe central, hay un hombre con un sombrero de chef alto y bigote. Jefe de cocina de la sede del Food Club, Kuromad. Cogió un gusano que se estaba cocinando y se lo metió en la boca, y luego lo masticó con gran interés y placer. ¿Ya está aquí la gente? A ambos lados de la mesa, sentados los directores de las ramas principales del Club de Comida y el subdirector de cocina de la sede. Pero todavía quedan dos asientos vacantes al lado de la mano derecha. Ayú, la cabeza de la segunda rama de la mano izquierda, estiró dos dedos. Quedan Gullimbach y Stagiulor. La tercera rama, el jefe de la rama, Gielin Manchild, tomó un plátano con un patrón extraño de la bandeja de frutas y se lo llevó a la boca. El chef Stagius llega tarde todo el tiempo. Solo Dormilotlor y Gullin nunca llegan tarde. ¿Bach, eh? ¿Gullin Batslor tampoco vino? Una gota de sudor frío cayó sobre la cabeza del ayudante de cocina Dormilot. Eres demasiado lento para reaccionar, ¿verdad? El jefe de la quinta rama, Bukitzx, dijo. ¿Es mejor restaurar el jefe de cocina adjunto de tres personas a una persona, qué piensas? ¿Jefe de cocina? Kuromad lo miró. Dije que también deberías pensar en el anciano. Es demasiado tarde para cocinar solo para el jefe, tres tigres. La razón por la que el club de comida tiene tres jefes adjuntos de cocina es porque el apetito de su jefe sano es cada vez más fuerte, y es necesario aumentar la mano de obra para recolectar ingredientes y cocinar para él. En el futuro, habrá más ayudantes de cocina o cocineros-cocineros. Mientras hablaba, entró un hombre con una máscara de hierro y una túnica negra. Lo siento, jefe de cocina, mis colegas, llegó tarde. El hombre dijo, tomó asiento. Es uno de los subjefes de cocina de la sede del club Wermet, está Hugh. Aunque llegó tarde, ni servil ni autoritario, y los brazos cruzados sobre el pecho. Es mi responsabilidad no capturar al Mamud Ligau. Esta debería ser la discusión esta vez. Aruzalúo, la camarera de la sede del fútbol, dijo, está Hugh Lord, este no es su problema, sino el rendimiento de los robots GT. Son imposibles de transmitir la verdadera fuerza del cuerpo principal. Así es. Por alguna razón, el jefe de la sexta rama, el rostro de Fedorúo estaba cubierto de heridas y muchos vendajes, pero ahora parece estar casi recuperado. En este momento, se queja un poco. En otras palabras, si no puedo mejorar el rendimiento, no puedo hacerlo con mucha ilusión. Aruzalúo volvió la cabeza para mirarlo. Señor Fedorúo, tú el robot GT del país es el mejor, por eso ha jugado casi toda tu actuación. Originalmente, en la meseta legal, entre los tres robots GT que compiten con Leijin por la carne de las gemas, el robot más fuerte detrás de escena es el sexto dedo balanceando Fedorú, y Leijin usa un mini shuriken hirviendo para explotarlo. El manipulador, que se encuentra a 10.000 millas de él, también explotó y el manipulador resultó herido. Entonces, las lesiones en el cuerpo de Fedorúo también son dadas por Leijin. Cuando dijo esto, el sexto ministro de Rama se puso aún más triste, y sus dientes se afilaron y gritó, «Es ruidoso». Entonces, has hecho un robot más poderoso. Por cierto, el mocoso contra el que hemos luchado repetidamente, ¿sigue vivo ahora?» Cuando los dos estaban peleando, la voz apagada de Starhow volvió a sonar. «Sí, para este asunto, para el hombre que mató a su hermano menor, ¿por qué no le importaría a esta Hugh?» Aunque este Stassi no es su propio hermano menor, pero al ver que tiene algo de fuerza, el apetito de los tres jefes tigre crece día a día, Starhow lo dejó a su lado para que lo ayudara y tomó uno para él. El nuevo nombre se convirtió en mi hermano menor. En realidad, no hay tristeza para Starhew por la muerte de Stark. Lo que más le importa es quién puede matar a Stark. No es solo Starhow, muchos de ustedes también están interesados, porque esa persona no solo mató a Starsee, sino que también destruyó muchos robots GT. Escuché que se ha unido a la OIG, por lo que es una influencia hostil que no se puede ignorar. Su nombre es Leijin, cierto, debe resolverse de inmediato. Mientras hablaba, salió un guardia con una calavera. Guardia, no, no es bueno. Señor de la cocina, señor, ¿todos los señores? Domilote, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Gulimbach, señor, él, él, ¿está él aquí? No, él, fue asesinado. Todos en el pasillo. ¿Qué dijiste? No solo se entendió el club de comida, sino que pronto se difundió la noticia del asesinato de Gulimbaki. Han pasado algunos días más. Instituto de Investigaciones Alimentarias de la OIG, oficina del director. Mansam y Natalia están sentados a un lado, y el vicepresidente Shigematsu miró a Leijin como si lo viera por primera vez. Después de todo, el tipo que fue capaz de matar al vicejefe de cocina del food club, y todavía estaba ileso, realmente hizo que la gente se sintiera un poco baterista. Más aún, este pequeño demonio tiene menos de 20 años. Realmente no esperaba que existiera tal existencia en el mundo. Shigematsu susurró. ¿Qué dijiste? La voz de Mao Zong era muy pequeña, Leijin no escuchó con claridad y preguntó. Oh, nada, tos, tos, Shigematsu se aclaró la garganta y continuó. He hablado de algo con el presidente Jilon y quiero hablar contigo. P. Leijin. ¿Qué te pasa? Masatsu. Igo se está preparando para establecer un equipo de batalla de alimentos, y el presidente y yo estamos discutiendo que quiero que usted sea el vicepresidente capitán, y puedo enviar a los cazadores de alimentos de Igo, vengan y peleen contra el club de alimentos. Debido a que el apetito de Sanu ha aumentado recientemente y las actividades recientes del club de comida se han vuelto más desenfrenadas, Igo decidió formar una fuerza de combate a gran escala para competir. ¿Leijin estará de acuerdo? Naruto System en One Piece capítulo 580 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La clasificación interna de la Organización Internacional de Alimentos Igo sigue siendo muy estricta. Según las clasificaciones del mecanismo, el presidente Jilon es el primero, el vicepresidente Shigematsu el segundo y el director del Instituto de Gastronomía Mansam el tercero. Y este equipo de batalla es igual al Instituto de Investigación de Alimentos, por lo que el capitán del equipo de batalla de alimentos también se considera el tercer personaje. Si Leijin acepta ocupar este puesto, incluso si es el cuarto personaje de Igo, su puesto es incluso más alto que el de director de cada oficina de Igo. Es difícil imaginar que un mocoso que es un novato de menos de 20 años pueda sentarse en esta posición. Los cazadores de alimentos en general definitivamente lo dirán sin dudarlo y estarán de acuerdo de inmediato. Leijin se rió. Lo siento, no estoy interesado en esto. ¿Por qué? Maoson y Mansam no entendieron su respuesta. Comparado con esto, me gusta mi vida ahora. Somos solo una relación laboral, lo cual es muy bueno. Tú pagas y nosotros contribuimos. Es así de simple. Espero poder mantenerlo. P. Resultó que Leijin de principio a fin no se consideraba a sí mismo como una OIG, sino que solo se consideraba a sí mismo como un trabajo a tiempo parcial de una OIG. Tiene muy claro que el poder absoluto no es tan bueno como el poder absoluto. No pertenece a Igo, ni pertenece al Club Gourmet, solo se pertenece a sí mismo. En cuanto a su respuesta, Natalia no se sorprendió en absoluto, se puede decir que es de esperarse. Porque ha entendido muy bien el carácter de Leijin durante tanto tiempo. Este es un hombre que aboga por la libertad en su corazón y no le gusta mucho la moderación. Ella es exactamente igual que él en este momento. Ella está dispuesta a seguirlo toda la vida para ser un par de pájaros libres, hacer lo que le gusta y no dejarse limitar por nada ni nadie. Bueno, entiendo lo que quieres decir. Después de escuchar las palabras de Leijin, Maoson no tuvo la menor intención de persuadirlo. Parece que también comprende la verdad interna de Leijin. Pensamientos. Ja ja ja, mocoso Leijin, realmente eres diferente de los demás, bueno, el salón de banquetes ha preparado un banquete de celebración para ti, así que sígueme. Para este asunto, Mansam no importaba, sin preocupaciones le dio una palmada en el hombro a Leijin, lo tomó del brazo y caminó hacia el restaurante. Cuando escuché que había una comida, fue un banquete de celebración especialmente preparado para que Leijin matara a Gulin Baki. A Natalia no le importaba la imagen de la diosa y la siguió con entusiasmo. Maoson miró la espalda de Leijin y sus ojos mostraron una expresión grave e imperceptible. Tres rondas de vino, cinco sabores de platos, tazas y platos desordenados. Mansam dispuso la mejor habitación para Leijin y Natalia y se fueron a descansar. Es tarde en la noche. Pronto me quedé dormido. Leijin tuvo un sueño extraño, soñando que estaba solo en un pasillo tranquilo y oscuro. Los pasillos alrededor están cerrados, no solo largos, sino también muy anchos. Se cuelga una antorcha en la pared cada pocos pasos, pero la débil luz del fuego puede ver la pared con claridad. Varios sellos de mano están grabados en la pared, Leijin se siente muy familiar. Hay dos líneas, la línea superior se hace con ambas manos y la línea inferior es el sello de una mano. ¿No es esto una acción de sellado a mano? ¿Por qué está tallado en la pared? Quería estirar su mano izquierda para tocar la pintura en la pared, pero descubrió que su mano izquierda no puedes moverte como si no fueras tuya. Leijin hizo clic en su corazón, y rápidamente movió su mano derecha y descubrió que la mano derecha era normal. ¿Cuál es la situación? Al ver que no puede mover su mano izquierda pase lo que pase, Leijin se siente un poco sin saber qué hacer. Encontró dos líneas de personajes densamente empaquetados en su brazo izquierdo. ¿En realidad es sello maldito, quien sellaría mi mano izquierda? ¿Por qué no me di cuenta en absoluto? Pero después de otro pensamiento, la expresión de Leijin de repente pareció sorprendida. No pudo evitar concentrarse en la pared de nuevo. La primera línea es el sello manual de los sellos manuales de dos manos, y la segunda línea es el sello manual de los sellos manuales de una mano. Solo hay doce tipos de CIAI, y los sellos manuales en la primera y segunda líneas corresponden exactamente. Eso significa, Leijin sigue el sello de mano en la pared, correspondiente al método de sello de mano con ambas manos, solo use el sello de mano derecha a mano. Después de practicar muchas veces, memorizó los doce métodos de sellos manuales con una sola mano. Entonces, intentémoslo primero. Wei, sí, Jin. Clone Jutsu. La mano derecha hizo tres sellos en cinco segundos, y una persona que era exactamente igual a Leijin estaba a su derecha. Aunque tuvo éxito, tardó demasiado. Si usa sus manos, Leijin ni siquiera usará uno y un segundo para hacer estos tres sellos. Cinco segundos son suficientes para decidir la vida o la muerte en una batalla, el oponente no lo esperará tanto. Ni siquiera un segundo. Sea como fuere, Leijin esta es la primera vez que practica el sello manual con una mano, y su competencia debe mejorarse. Entonces esta mano izquierda sellada, Leijin pensó, de repente el pasillo oscuro desapareció y el pasillo brillante apareció frente a él. El gran Buda Tanuki se encuentra en el medio, y la espada inmortal Tanuki se encuentra a su izquierda. Ja, sabía que no era un sueño, resultó ser Buda y Sword inmortal ustedes dos. Leijin dijo levemente, con el que estaba sentado en la parte superior, el Buda con las manos cruzadas y un rostro serio que parecía fuera de lugar. Dije que Little Pi es flaco, no tiene sentido venir esta vez. Resulta que todo lo que sucedió hace un momento no fue un sueño, fue hecho por Buda. Pero parece que tengo un nuevo apodo, Little Pi. ¿Cuándo se curará la amnesia del nombre de Buda? El sello de maldición en el brazo izquierdo de Leijin desapareció lentamente. La mano izquierda vuelve a la normalidad. El Buda es realmente omnipotente. Debes tener en cuenta la fórmula de la técnica de los sellos con una mano. Después de cierto grado, los sellos con una mano deben ser más rápidos que tus manos, y también puedes liberar otro a mano, el aumento de su formidable poder no debe ser subestimado. Entiendo, señor Buda. Esta vez, el juego que hizo Lord Buda es permitirle a Leijin Master el camino de los sellos de una mano para hacerlo más fuerte. A continuación, no puedes irte todavía. En. El tiempo es casi el mismo, ¿entramos? En. Como dijo, los pies de Leijin tenían un agujero negro adicional, y cayó directamente. No le tomó mucho tiempo encontrarse en una jungla exuberante e interminable. Leijin pronto sintió un aura más fuerte proveniente del este. Junto con el sonido de un zumbido similar al de un helicóptero, un insecto gigante similar a un insecto concha quinoega alopodes del este. En el país insular, debería llamarse escarabajo con nudo. Mide unos diecisiete metros de largo, y sus alas traslúcidas aletean y sacuden el aire al mismo tiempo, provocando ráfagas de presión del viento. Chomei de siete colas. Quizás Seven Tiles también sintió la poderosa amenaza de Leijin. Tan pronto como subió, reunió una esfera negra en su boca y la soltó instantáneamente. Bola de bestia con cola. La bola negra galopó por el aire y Leijin se alejó unos kilómetros con los pies en el suelo. Entonces Chomei no es lento, sigue el rastro de Leijin, y pronto lo alcanza.